¡Hola! Vamos a volver a continuar con... Cosas de juicios, aunque sin juicios, sin investigaciones, con el definitivamente llamado Herlock Sols. Vamos para allá. Porque vamos a tener dos partes de investigación. Y... A ver, creo que vamos a tener dos partes de investigación. A lo mejor ahora puede que lleguemos a puerto y simplemente nos digan, ah, pues te vamos a juzgar o algo así. Porque no nos queda mucho misterio por resolver de cómo creo que ha ocurrido el crimen. Seguro que luego hay alguna otra vuelta de tuerca y el crimen no ha ocurrido del todo así. Pero... No sé qué más quieren que investiguemos. 9 de enero haciendo cosas en el barco. Eh... Desearía que no nos hubieran... Echado así. Ojalá hubiéramos conseguido encontrar alguna prueba... De lo que esa... Serpiente. Es una puñetera serpiente. De lo que esa banda moteada podría ser. Es una serpiente. Serpiente. Es 100% una serpiente. No llegamos a verlo. Pero lo presentarán en el juicio. O tendremos que deducirlo en el juicio. Una de dos. No conseguimos investigar. Por cierto, dos de dos, eh. De ser el acusado, eh. Vamos bien. Y... Uno de dos de que nuestro mejor amigo se muera. A lo mejor resucita. No será la primera vez, creo. Bueno, técnicamente sí, porque estamos en una precuera. No me acuerdo. Eh... No conseguimos investigar nada. Pero hicimos un baile con Herlock Solms, si ese es su auténtico nombre. E imagino... Que no seremos capaces por un mucho rato más. No podremos pasar por ese guardia que... El único misterio que todavía no sé es qué le pasa en la cara a ese tío. Nunca podremos pasar por ese marinero que estaba vigilando la puerta. Claramente nos está mirando como decir, ni siquiera lo pienses. Oh, espera un minuto. ¿Qué es eso? ¿O qué pasa? ¿Qué ha ocurrido con nuestro amigo el gran detective? ¿Dónde ha ido? Tengo que ponerlo entre comillas porque no me lo termino de creer. Oh, sí, ha desaparecido por completo. ¿Cuándo ha hecho eso? Es un mago. Se ha escabullido tan silenciosamente como el viento. Pero no antes de asegurarse de que me ponía esto de nuevo en las manos. En las muñecas. Ok. La alarma la... Ah, mira, es verdad. Nos pone un tic con los que hemos examinado. Ahí está la trampa para ratones. Que parece un poco rara para ser una trampa para ratones. No sé, es como... Eso no es un trozo de queso. Eso es metálico. Da igual. Investigamos al marinero. Ojalá hubiéramos podido echar un vistazo. O en la... En el camarote de Miss Pavlova. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Quieres algo? Eh... Tal vez... Quieras que te eche otra vez, ¿verdad? Oh, no. Definitivamente no eso. La próxima vez que tenga... Que echarte, te mostraré... ¿Dónde pasan el invierno las langostas? ¿Lo entiendes? No del todo, pero sí. ¿Entendido? Tal vez debería alejarme de él hasta que se olvide de mi cara. No creo que nunca se olvide de tu cara, Narujo Dosan. Perdón. Botón equivocado. ¿Cómo cambiaba yo de...? Así. Esto lo miramos. La puer... ¿Me van a dejar irme por aquí? Esa puerta lleva al área de segunda clase. Está cerrado. No puedo abrirlo. No, bueno. Eso... Es normal. Nadie quiere que se escape el asesino. Ah, me está dando una mirada muy... Severa cuando decía eso. Esto ya lo miramos. ¿Por qué me pone que no lo hemos mirado? Ese libro encima de la mesa es realmente grande. Hay un bolígrafo también. Sí, estoy seguro de que ese es el... Los registros del barco, vamos. ¿Podríamos echarle un vistazo? Esto ya lo vimos. ¿Por qué me ponía... ¿Por qué no me pone el tic? La escritura es tan elegante y precisa. Todos los detalles del viaje están aquí grabados meticulosamente. No esperarías que un marinero así con un aspecto tan fornido tenga una escritura tan bonita. De todas formas, mira aquí. La última noche está casi en blanco. Presumiblemente eso quiere decir que no hay nada que reportar. Ahora sí me ponen... Pero eso ya lo leí, lo juro. La alarma lo leímos. ¿Volvamos para adentro? El camarote de primera clase número uno. Ese es nuestro camarote. No nuestro camarote, el de Kazuma Sama. Ya no lo necesita. Bueno, ha dicho, es el de Kazuma Sama. ¿Perdona? Tus acomodaciones están... Esto también lo vimos, en el armario. ¿Sabes cómo hacer que un polizón se sienta pequeño, verdad? Tan... Tan pequeño como el armario en el que ha estado viviendo. De todas formas... Me pregunto si el inspector Hosonaga, como se llame, ha conseguido alguna nueva prueba. Sí, probablemente deberíamos... O sea, eso es lo que tenía que hacer. Volver a la habitación, que definitivamente sé cómo se hace. Espera. Espera. ¡Ajá! Mover. Vale. Algo nuevo hay aquí, entonces. ¿Qué es lo que quieren que investigue? Y definitivamente no es el cacho de pollo. Parece que todavía están investigando aquí. Sí, sobre eso... Me pregunto si el inspector Hosonaga está... Intacto. ¿Intacto por qué? ¿A qué te refieres con intacto? Seguro que no te has olvidado, ¿verdad, Nolujo Dosan? ¿No recuerdas lo que dijo sobre permitirte... Salir de esta cabina para investigar... De este... Sí, camarote para investigar? Iba a hablar con el capitán sobre ello. Dijo que se jugaría la vida por ti. Ya, pero no termino de creerme lo que dice ese tipo nunca. ¡Oh, sí! Pero seguro que estaba exagerando. A lo mejor está cogiendo pruebas para llevárselas y ocultarlas luego... En el juicio de después. Veamos lo que tiene que decir por sí mismo... En su defensa. Esta no hay información para nosotros. Nunca se sabe. Vale. Llegamos a ver... Un segundo. Eso del suelo. Aparte de la espada. Eso que está ahí tirado no podría ser importante. ¡Ah! Voy a hablar contigo primero, si no te importa, ¿vale? ¡Tú dónde te has ido! ¡Oh, lo siento! Yo fui al camarote de al lado. ¿Por qué? ¿Quién te ha dado permiso para esto? Bueno, el inspector. Quiero decir, el marinero Hosonaga. Ah, ese nuevo japonés, ¿verdad? Luego le convertiré en una bola, le enrollaré en una bola y le echaré a la habitación fría. ¿Eh? Sí, algo se ha perdido ahí en la traducción. ¿Qué más da? Bueno, se ha vuelto a vigilar la puerta. Espero que el inspector Hosonaga no se encuentre en demasiados problemas por culpa nuestra. Realmente se molestó en ayudarnos, ¿verdad? Cuando volvamos a Japón tendremos que llevarle a comerse un filete a la carneval, como se llame. Eso podría ser dentro de mucho tiempo, un arrujado-san. Bueno, qué más da. Oye, ¿tú cómo te va? Y por cierto, algo nuevo que investigar. No tiene sentido que haya nada nuevo. Técnicamente el diario, pero a lo mejor me vuelve a hacer otra llave. Aquí es donde Kazuma pasó sus últimos momentos escribiendo su diario. Una y veintitrés, ¿puedo escuchar un sonido...? ¿Ahora no te importa leer el diario? ¿Puedo escuchar un leve sonido de...? Como un silbido. Una Y35, lo que parece una especie de banda moteada. Está colgando... Sí, que no. Una serpiente, de lo de la ventilación. Mirando a la escritura aquí de esta página... Casi parece imposible creer que se haya ido. Kazuma seman nos dejó una pista valiosa con esas palabras, estoy seguro. ¿Y tendremos que resolver este misterio en el Jodosan? Lo haremos. Cuéntame. ¿Te has caído por las escaleras? ¿O el capitán del barco le pega a la tripulación? Ah, has vuelto, inspector. ¿Qué te ha pasado tocar a esta...? Por favor, no os preocupéis por mí. Pongo voces así, me dan ganas, siempre me dan ganas de suspirar, copón. De joder, de bostezar. Por favor, no os preocupéis por mí, solo son... rozaduras. Hechas por un oso, tal vez. Cuando le conté al capitán que os he dado permiso para investigar... Eh... Dijo que me machacaría con sus puños y me tiraría por la borda. ¿Qué? Pero la paliza acabó en un momento y decidió... Y al final supongo que decidió... En contra de lo de tirarme por la borda. Así que no es nada, en realidad. Todas las veces... Me parece que estaba bromeando cuando dijo que... Que no estaba bromeando cuando dijo que se jugaría la vida, si tenía que hacerlo. Bueno, gracias por tus esfuerzos. Ahora sabemos un poco sobre... El camarote de al lado. Sí, eso... Entiendo. Sí. Se ve más... Otra vez se vuelve a ver más rosado. ¿Por qué? Sí, no. La luz está... Ayer no se veía tan rosado. No sé qué ha cambiado. Cambié la luz. Pero ayer... Cambié el balance de blanco de la cámara. Y no se debía de ver tan rosado. Pero ahora parece que se vuelve a ver más rosado. No sé por qué. Tendré que modificarlo de nuevo. No lo he comprobado hoy. Porque como ayer... Creo que se veía un poco mejor. Pero sí se veía más rosado. Aún tendré que tocarle un poquito al balance de blanco de la cámara. La iluminación es distinta. Y... No sé cómo tenía configurada la cámara. Que a lo mejor me pillaba la luz distinto y... No sé. Ea. Luego lo... Arreglaré. O lo intentaré poner un poco mejor. Me encontré con un hombre... Que decía ser un grado de tibia hace un momento. Creo que su nombre era algo como... Verlok Solms, ¿no? Aunque no creo que fuera alemán, sin embargo. Ah, eso lo explica. Deberíamos comparar notas entonces. Podemos decirte lo que hemos descubierto. Sí, vamos a hacerlo. La cabina de al... El camarote de al lado. ¿Qué? Nicolina Pavlova. Está en la... En el camarote de al lado. Ah, no sabes quién es Daigua. Sabemos que eres un Moriarty. Todo esto lo estás planeando tú de alguna forma. Por favor. Que fan del ballet. Que tenga un poco de respeto por sí mismo. No sabría... Nada sobre ese ángel. Sobre ese grácil ángel. Que tú deja de sangrar. Ups. Creo que le he molestado ahí. Bueno, eso... ¿Cómo te limpias la sangre con las mangas si llevas un traje blanco? Bueno. Eso nos dice... Que la cabina... Que el camarote de al lado... No está relacionado con el caso, por lo menos. No, no. Para nada. Ah, ¿cómo? Porque los ángeles no van cometiendo crímenes, ¿verdad? Puede haberse un accidente. Lo único que no me explica es la escritura del suelo. Ah, definitivamente ahora le hemos molestado. ¡Inspector! ¿Ha sido fructífera tu investigación? Si soy honesto, hay muy poco más de lo que pueda hacer. Nuestro deber es asegurarnos de que la escena se mantenga intacta... Preparada para entregársela a la policía de Hong Kong. Así que yo solamente estoy vigilando aquí, intentando no quitar la vista del trabajo. No, ya veo. No, ya veo. Ah, hay una cosa. Tengo una pequeña pieza de información, un pequeño fragmento de información. Oh, ¿qué? Sí, por favor, dinoslo, inspector. ¿Qué? ¿Qué has encontrado, qué has descubierto, qué has dilucidado? ¿Cuál es esta nueva información que tienes, inspector? Es esto. El oficial médico de Burja... Ah, el Burja es el barco, no me acordaba del nombre. Ha terminado su examen del cuerpo y he conseguido tener el... El... El jopé. El resumen de la investigación, ¿cómo se llame? Oh, la... El resumen, vamos, del examen post-mortem de Kazuma. Kazuma-sama. Así que, ¿cuál era la causa de la muerte? Envenenamiento, 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 envenenamiento. Daños a las vértebras cervicales. ¿Estrangulamiento? Una serpiente te estrangula. Muy bonito. Es lo que está escrito en el... En el... En el documento, vamos. ¿Se le rompieron el cuello? O se rompió el cuello, pudo haber sido un accidente. Y luego... Una persona que muere de estrangulamiento... No puede escribir nada en el suelo con tinta. Si tienes la fuerza para escribir algo en el suelo con tinta, es que consigues... Conseguir que pase el oxígeno a través del... Del cuello, del... ¿No? ¿Y por lo tanto te recuperas? Sí, eso parece. O si te has dañado... Las vértebras... La columna vertebral... No... Tienes el cuerpo paralizado... De cuello para abajo. Por lo tanto, no puedes escribir nada tampoco. No hay ninguna herida obvia u otros signos de... Heridas. Así que al principio considerábamos veneno... Pero parece que no encontraron ningún veneno en su sistema para nada. Bueno, entonces... ¿Qué arma se utilizó entonces? ¿Una serpiente? No se ha descubierto nada todavía, pero el hecho es que no hay herida... No hay signos de herida. Pero entonces, ¿cómo habéis deducido que se le ha roto el cuello si no hay signos de herida de estrangulamiento? Sugiriendo que ha debido ser un objeto... Contundente. Algo que no dejaría una marca, vamos, un golpe. Pero un golpe deja una marca. Un moratón, por lo menos. ¿No tiene un moratón en el cuello? Oh, ya veo. Pero entonces es un golpe en el cuello. Todos los nervios del cuerpo... Pasan a través... De la espina dorsal al cerebro. Un golpe suficientemente fuerte en el cuello podría inducir la muerte. Es una posibilidad. Y... No deja ninguna marca. Obvia. No quedaría ninguna marca obvia. Eso de que no haya marca quiere decir que nos quieren hacer como que va a ser una cosa y luego va a ser otra. Yo sigo pensando en la teoría de la serpiente y que la serpiente, pues, es una constrictor. Te estrangula. Pobre Kazuma. Pero ahí te mueres por falta de oxígeno, ¿no? Porque se te rompa el cuello muy fuerte. Te tiene que apretar para que se te rompa el cuello. Tengo una segunda copia del documento este del post-mortem. Si resulta útil... Si os puede resultar útil, os invito a que lo tengáis. ¿En serio estás seguro tú no le mires el diente al caballo regalado? Sí, está bien. Confío en vosotros. Después de todo, si no confiar en vosotros... Nunca hubiera aceptado que salierais de este camarote para empezar, ¿verdad? ¡Ah! Sí, ya. Está haciéndose pasar por bueno, pero sigo pensando que es un Moriarty. O por lo menos un Amogus. Añadido al registro y eso. Vale, ¿y el detective este qué ha pasado con él? No, Mr. Sols estaba aquí, ¿verdad? Sí. Parece que estaba pasándoselo un poco demasiado bien. Mientras estaba arrastrándose por el suelo investigando. Pero entonces, repentinamente se fue. Supongo que se debió aburrir. ¿Dijo algo en absoluto? En realidad, a la que lo dice, sí. Solo una cosa, pero prácticamente la gritó. ¡Es abrillantador de zapatos! Es lo que dijo. ¿Abrillantador de zapatos? ¿O sí? ¿Cómo se llama? Sí. Me pregunta a qué se refería. ¿La marca negra? La marca negra del suelo. Fue cuando estaba ahí, con la pieza de cristal roto, ¿la ves? Es la mancha esa. Alguien ha tenido que estar aquí entonces. Ah, tal vez te refieres a esta marca de color de ladrillo. ¿Verdad? Lo está diciendo su rato. ¿Qué más da? Ah, sí, eso debe ser. ¿Qué más da? Estoy diciendo... Como que lo dice otra persona. Pero... ¿Cómo podría Mr. Son saber que es... Betún para los zapatos? Que no me salió el betún. ¿El betún no es más negro? Ah, eso me deja frío, me temo. No tengo ni idea. Tenemos que mirar quién se ha brillantado los zapatos. De la tripulación. Salvo que lo haya hecho el propio Cadáver, como se llame. Que definitivamente era mi amigo y definitivamente me acuerdo de su nombre. ¿Qué ocurre a esos Atosan? Bueno, Kazuma-sama llevaba zapatos de cuero con un color, con un tono muy... oscuro. ¿Oscuro? Como una especie de negro rojizo, entonces. Sí, un poco como el color del vino rojo, pero más oscuro. A menudo se los reparaba los zapatos. Ah, quiere decir eso que esta marca estaba hecha por el betún en los zapatos de Kazuma cuando se... o como cuando se golpearon el suelo o como cuando se cayeron al suelo o se arrastraron por el suelo. Una marca hecha con los zapatos de Kazuma probablemente. Eso es todo lo que puedo deciros. Si la investigación del día de hoy dura poco empezaremos el juicio, obviamente, pero... es que no sé cuántas más pruebas quieren darme. ¿Y cómo? Si no podemos salir de aquí. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora. Debería volver a mi puesto. Mis... los ojos de mis compañeros están empezando a hacer un agujero en la parte de atrás de mi cabeza. Ah, sí, eso sería lo mejor. Gracias. Ajá, ajá, ajá. Pobre inspector. Ya, pero por si acaso no te fíes mucho de él. Pareces cansado, exhausto. Oh, no. Bueno. Me siento terrible de que haya fallado al proteger a Soggy-san. Era mi responsabilidad. Lo puedes solucionar con un rápido y... eh... honorable Sudoku. Por supuesto, mi dolor no es nada comparado al tuyo. Erais sus amigos. La verdad es... que parece que me pesa la cabeza desde que me he despertado esta mañana. Una... cabeza pesada. Que le duele la cabeza, no, que le pesa. Como que le molesta. Es interesante. Mi cabeza todavía está palpitando también. Nos han dado algo, nos han envenenado. Algo nos pasa. O nos hemos dado todos un golpe colectivo. A lo mejor ha sido un accidente. A lo mejor el barco ha pegado así, ¿sabes? Un salto por una mar revuelta, se ha golpeado en la cabeza en algún sitio, ¿sabes? Y ha caído redondo. Y no es culpa de nadie. El problema sigue siendo quien ha escrito eso en ruso en el suelo. Podemos volver a investigar lo del betún. Realmente es un color tan bonito este cristal. Ah, no. Parece una copa, parece un vaso, ¿no? ¿Qué era? Parece que lo que sea lo ha roto por la mitad. ¿Habrá sido con la katana? Pero la otra mitad no está por ninguna parte. Y entonces está la marca del color del ladrillo. La cual es betún para los zapatos según el gran detective que parece del que los... del gran detective del que conoces, del que parece que sabes todo sobre él. ¿A quién le estamos diciendo esto? ¿A sus datos? Supongo que debe ser de los zapatos de Kazuma-sama. O puede que no, pero puede que sí. Tal vez, pero lo que me gustaría saber es cómo puede el detective estar tan seguro de que es betún y no otra cosa. Porque es un gran detective, por supuesto. Eso no es un motivo, ¿verdad? Puedo investigar cosas que ya he investigado antes, estoy seguro de ello, pero bueno. Está claro que estas letras están escritas con la tinta que de alguna forma se cayó al suelo y escribieron la palabra rusa de armario ropero. Parece que es una marca inequívoca hacia ti, Naruhodo-san, ya que tú estabas durmiendo ahí. ¿Tú crees que Kazuma sabía ruso? Pero para realmente no ser ambiguo tendría que haber escrito mi nombre, ¿no crees? Bueno, de cualquier forma una cosa está clara. Es difícil imaginar que Kazuma-sama hubiera escrito sus últimas palabras o palabra en ruso. Aparte, si le cortaron el sistema nervioso no podía escribir nada. Lo cual nos lleva a la pregunta de quién lo escribió. Que eso es todavía lo que no tengo la más mínima. La ventilación la puedo investigar otra vez. Así que esta ventilación nos junta con la... con el camarote de Miss Pavlova. Sí, eso es. O sea, la frase es distinta porque claro, la primera vez no dijimos nada de Miss Pavlova. Por eso me dejan investigar de nuevo esto. Y justo unos minutos antes de que muriera Kazuma vio algo emerger de ahí. La banda moteada como la describía. Si solo Miss Pavlova hubiera sido capaz de arrojar un poco de luz sobre ello pero parecía tan extrañada como nosotros. Sí, me pregunto si nos está contando todo o sin embargo. No estoy segura. Sé que la mayoría de la gente a bordo diría lo mismo sobre mí pero hay algo sobre esa mujer que no... me... que me deja un poco inquieto. Vamos. Que no me acabo de fiar. La estantería de nuevo de nuevo todos los libros que le dan a los pasajeros ocupan esta... que le dan a los pasajeros que ocupan este camarote están ordenados en la estantería. pero habéis dejado un hueco en medio. Luego normal que se caigan. Podéis dejarlos todos a un lado o todos a lo otro no pongáis como. Podéis dejar cuatro libros ahí por cierto de pie en la nada sin apoyarse en nada. Estaban repartidos por todas partes la primera vez que vimos que echamos un vistazo alrededor si te acuerdas. Oh sí tú los has ordenado ¿verdad? Tienes que cuidar la propiedad desde el barco. Los comportamientos inadecuados salvajes en los camarotes llevan a daños. Pero realmente no fui yo quien los tiró. Bueno de todas formas me siento mucho mejor a la que están ordenados y alineados cuidadosamente. No puedo relajarme cuando las cosas están desordenadas. Y bien no tengo nada nuevo un segundo ¿qué investigar? Y tampoco es que pueda hablar con Susato por si tiene alguna otra cosa nueva que decirme. Cinta vista letras vistas sitio del cadáver visto pistas pistas todo está visto. Salgamos fuera otra vez porque aquí no puedo ir de nuevo. De nuevo. Si ocurre el letrero con las letras es que hay algo nuevo siempre. Ah oye ¿por qué no se ha vuelto a dejar salir? Si no le han echado la bronca al otro por dejarnos salir. Mira el lujo de San el el marinero estrogonov este se ha ido. Strongenov el 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 marinero ruso de aspecto así fornido que siempre estaba cruzando los brazos y mirándonos. Oh todos estos nombres rusios son imposibles de recordar. Tralala ¿has oído eso? Parecía como si alguien estuviera cantando no sea la pavlova. Tralalalari lai lai lo hice de la forma del gran detective no ese canturreo conozco esa voz bueno no importa ahora es una oportunidad de oro para nosotros si tienes razón tenemos que aprovecharla vamos a volver a entrar en el camarote de Miss Pavlova mientras podamos para investigar pero que ya no nos quedará que investigar sabemos que es una serpiente tío definitivamente antes de que ese Stringnot ah está intentando decir Strogonov vuelva es Strogonov no Stringinot eh sí maravilloso vámonos seguirá dentro Herlock Herlock Sons perdón personaje original no copiar eh antes no había ropa ahí Miss Pavlova no ha vuelto aún Susatozan y la mesa no estaba puesta creo oh ¿dónde se ha ido? hey ¿qué estás haciendo? esas son sus cosas privadas no hay ningún momento que perderlo en el Jodosan tenemos que investigar tan rápido como podamos supongo que tienes razón por el bien de Kazuma bueno Kazuma ya está muerto pero pero sí eh la maleta también está abierta ¿dónde coño está la serpiente entonces? no solo por Kazuma Sama ¿a qué te refieres? no puede faltar mucho hasta que lleguemos a puerto a Hong Kong no quiero que estés en esos grilletes cuando lleguemos allí ¿en serio? tenemos que resolver este caso en el Jodosan por nuestra cuenta si hace falta sí lo haremos vale cosas importantes primero ¿dónde está la serpiente? oh vaya el el la maleta de Miss Pavlova está abierta y completamente vacía adentro pero según la gran deducción del gran detective estaba ocultando a su amigo especial ahí sí un amigo que tenía que mantener en secreto porque no se te permite traer animales al SS burlao me pregunto qué clase de serpiente tiene ahí es una serpiente es 100% una serpiente y además ¿dónde está ahora? ya eso ¿las reglas las puedo volver a leer? van a volver a repetirme no se pueden tener serpientes ah aquí también está en este camarote mira las reglas del pasaje los pasajeros no pueden traer armas como la katana que traímos ni mascotas como la serpiente que ha traído la otra las reglas se las pasan por los huevos supongo que Miss Pavlova se dio cuenta de que tenía que mantener los contenidos de su maleta en secreto después de leer después de leer esto su amigo especial quiero decir dejar de decir amigo entre comillas parece que lleva aquí un consolador o algo escondido y por eso vibraba la la maleta me pregunto dónde se ha ido dónde ha desaparecido su amigo ahora mira debajo de la cama probablemente probablemente se lo esté pasando bien explorando el barco imagino ya bueno pues sea mejor que no solo espero que el Strogonoff no lo encuentre y lo tire por la borda oh sí yo también todos los libros han sido se han caído aquí se han caído aquí juntos mira todos ellos no crees crees que es un dios del mar tal vez un dios del mar tal vez se ha caído también sin embargo es exactamente lo mismo que en el que en la librería que en la estantería de al lado en la en el camarote de Kazuma tal vez se refiere a la estatua tal vez Miss Pablova estaba practicando un ballet difícil una pose de ballet difícil y se cayó contra la estantería o tal vez un golpe en el mar que haya hecho que se muevan los libros y se caigan no estaban apoyados en nada no sé estaría practicando ballet están dándole mucha importancia a esto no sé si tendrá relevancia espero que no estaban practicando realmente estaría practicando ballet en la misma noche que se escapó de su compañía de ballet está bien entonces tienes que haber sido tú entonces perdiste la compostura y los derribaste todos en un ataque de furia no todo en este barco ocurre por mi culpa ¿sabes? ¿lo vais a volver a ordenar? bueno vamos a poner los derechos otra vez no me gusta ver las cosas desordenadas ya pero entonces sabe que ha entrado alguien en su habitación tú sabrás los libros son los mismos parece la estatua es la misma parece y veamos la mesa esta solo hay unos pocos libros encima de la mesa nada más por lo visto y esas dos trozos de papel bueno mis pablovas solamente escapó del ballet la noche pasada no ha tenido tiempo para ocupar el camarote este casi nada es cierto que se caigan de la misma manera es lo raro si hay un si hay la misma cantidad de libros colocados de la misma forma y hay un golpe en la mar se mueve un poco el barco se tumban los libros en todos los camarotes igual tiene sentido ¿no? es el mismo barco creo que va a tener relevancia pero no entiendo por qué es cierto me pregunto qué clase de libros le gustaría leer déjame ver sí, sí ya veo parece que mis pablova disfruta leyendo libros en ruso lo sabía solo te podía llegar a una libros escritos en ruso gracias creo que probablemente ya sabía eso es maleducado prohibirle 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 demasiado a la gente en un juego o sea recuérdalo puedo investigar la puerta por algún motivo la puerta está bien no tiene la cerradura forzada esta puerta del camarote tiene el mismo tipo de cerradura que nuestro camarote tenía el cacho hierro este se echa para un lado y no hay forma de que nadie pueda entrar al camarote desde fuera excepto por la ventilación una serpiente sí no es no es un cerrojo muy pesado muy fuerte ¿verdad? sí que lo es es enorme me he vuelto yo loco macho son las cosas del juego que ocurre en todos los en todos los en todos los fenix ride en todos los en todos los seis a torni hay alguna cosa que el juego se empeña en decirte que es de una forma cuando te lo está mostrando que es de otra que está diciendo me estoy volviendo loco todo el mundo está ciego o que está pasando es un buen pestillo es un pestillo bastante grande y las puertas esas no deben ser ligeras tampoco pero aún así no se abriría y cerraría solo ¿verdad? no y la puerta está hecha de metal así que no hay oportunidad para utilizar algún truco como imanes para para liberarlo desde fuera para abrirlo desde fuera y se cierra perfectamente o sea que que no hay hueco entre la puerta y el marco básicamente para evitar que pase el agua del mar así que no podrías utilizar el método que me dijiste de pasar un hilo a través de del hueco para cerrar la puerta tampoco parece que sé muchos trucos para abrir puertas estoy empezando a ver por qué sospechan de mí vale la maleta esa también sospechosa no lo jodos ¿estás ahí? perdona estoy aquí ¿sí? ¿por qué? oh bien ah no le he dado al armario en lugar de a la maleta del fondo a lo mejor no puedo ver esa maleta pensaba que a lo mejor te habías metido dentro del armario cuando no estaba mirando no hay ningún lugar como casa no se está en ningún sitio como en casa créeme no tengo ninguna compulsión extraña para saltar encima de cada armario que veo ¿sabes? bueno de todas formas no estoy seguro de que nadie cupiera dentro de este es esta habitación es calcada a la de al lado si quepo en uno quepo en otro ah pero está lleno de bellos trajes supongo que todos son trajes del escenario de danza vale te refieres porque hay cosas dentro esperaba que encontráramos al amigo deja de decirlo así de Miss Pavlova escondido aquí pero no hay suerte mirad la mesilla de noche a lo mejor la cama ah no la cama no la puedo ver la ventilación la puedo ver aunque no creo que me digan nada nuevo así que esta ventilación conecta con el camarote de Kazuma de al lado sí aunque qué clase de constructor de barcos abre una ventilación de una habitación a otra tal vez es para que si hay una fuga de gas en el camarote de al lado el ocupante de este camarote se dé cuenta y dé la voz de alarma o simplemente por que no puedes abrir una ventilación hacia afuera del barco porque agua del mar y eso imagino que como funcionará es que todas las habitaciones que estén en el mismo este del barco estarán conectadas y la primera habitación tendrá una salida especial que llevará a algún sitio más o menos seguro donde se pueda coger aire sí a los estos que están ahí arriba del barco para la ventilación pero solamente una para no abrir muchos huecos con las fugas de agua o los ocupantes de ambas cabinas podrían morir de una fuga de gas esa es una posibilidad de todas formas la noche pasada Kazuma escribió que vio una banda moteada salir de la ventilación en otras palabras nada nuevo como suponía pero tampoco tiene que escribir tantos diálogos para tantas cosas se tienen que repetir vale ¿qué mierdas es esto? me pregunto ¿qué hace este pequeño plato en el suelo? sí no parece que lo hayan tirado más que fue puesto ahí deliberadamente debe tener agua para la mascota pero ah ¿tú crees? ¿crees que podría haber una fuga en el techo encima de aquí? ¿qué? ¿una gotera? está seguro este barco estoy seguro aunque haya una pequeña fuga una pequeña gotera en el techo no quiere decir que todo el barco se vaya a hundir no, no tienes razón por supuesto que tienes razón siendo este juego el barco se nos puede hundir todas las desgracias nos ocurren siempre está intentando persuadirse a sí misma ¿verdad? esto o sea para que beba la mascota pero no sabía a las serpientes primero ¿las dejas aquí rondar tontamente por el suelo o cómo va esto? ¿y les tienes que dar un agua en un plato? supongo que todos los camarotes tienen una papelera deberíamos echar un vistazo para ver qué ha tirado narujodosan es de mala educación es de mala etiqueta rebuscar en la basura de alguien ¿sabes? esos ojos me está mirando como si fuera basura ahora mismo sin embargo estas son circunstancias especiales creo exacto no tenemos más remedio vamos a rebuscar en la basura no hay casi nada aquí bueno eso ha sido un poco decepcionante el set de té la tetera esta parece que esta tetera está vacía así que la conclusión natural es que los russos son gente muy sedienta o porque mis pablovas solamente vino la noche pasada no ha tenido oportunidad para hacer el té aún quiero decir podría ser cualquier cosa o una de las dos definitivamente es que son demasiados sedientos mil a uno ¿a qué es eso? eres realmente ostinado ¿verdad? narujo dosan ok diálogo importante eso esto eso esto eso es todo amigos tiene que haber algo más que investigar ¿no? la cinta esta colgante ah sí lo de era para llamar al la campana del servicio ese había una de estas en la al lado de la cama en la en el camarote de Kazuma también sí es una cuerda para llamar por la una campanilla no puedo resistirme ¿por qué le tocas? apenas ha dudado ahí y le ha dado un buen estirón también no 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 esperaba que nadie viniera no queremos que vengan estamos intentando investigar en secreto ¿hay alguna forma de saber si me he dejado algo sin investigar? el mantel este definitivamente no recuerdo que estuviera puesto antes pero yo no veo ninguna serpiente y eso es malo creo que está todo no hemos aprendido nada nuevo por venir aquí a investigar cero nueva información salgamos a ver si aparece el inspector que lo hemos oído no perdón el Herlov Solms que le hemos oído antes me he tenido que dejar algo sin investigar las reglas del pasaje otra vez las reglas del pasaje para viajar en el Buria los pasajeros no armas véase la katana y mascotas así que traiendo su mascota y Spavro había roto había quebrado las normas realmente le llamo amigo ¿verdad? sí aunque no sé qué clase de amigo de nuevo consolador es todavía estoy casi seguro de que sea lo que sea está dentro de la maleta en su camarote mentira o ya no un amigo esto tiene más de lo que parece pues no sé voy al pasaje de nuevo a lo mejor puedo ir ahora a la zona de segunda clase o algo de eso examinar ah vale ya sé lo que me faltaba por ver eso ya lo he mirado y me dejan investigarlo otra vez oh es Mr. Sol mira wow nunca sabes dónde va a aparecer luego parece que esté echándole un vistazo a algo mientras canturrea para sí mismo a lo mejor podía haber hablado con él antes de entrar a la habitación a lo mejor tiene algo que decir de nuevo cada vez que volvamos a entrar a la habitación lo hice de la forma de detectives cosas detectives todavía está cantando ¿crees que no se ha percatado de nuestra presencia? o simplemente está muy animado sí había veces estoy seguro de que lo sabes en los que el yard es con la yard la expresión bit of more than a two es intentó abarcar más de lo que podía intentó hacer más de lo que podía y a pesar de todo aunque hubiera duda tenían suerte de quejerlo que estaba a punto de discúlpeme lo resolví todo y creo que esta canción es referencia a otra canción es do it my way es la canción de I did it my way es referencia a una canción que existe como era I did it my way pero lo he hecho de la forma del detective lo resolví todo y no sé qué más Mr. Solms ¿qué es? ¿quieres pelear? ¿eh? honestamente interrumpí a uno cuando estaba cantando y justo cuando estaba a punto de llegar al final climático el final climático es lo de I did it my way ya habías llegado ahí lo siento pensé que nunca ibas a parar así que me di cuenta pensé que era un momento tan bueno como cualquiera casi te tiro al suelo con uno de mis famosos ganchos de derecha está bien lo entiendo ahora puedes apartar los puños Mr. Solms era de Sinatra la canción puede ser pero es era sí era I did it my way Mr. Solms parece que estabas examinando algo antes de que te interrumpiéramos ah sí eso estaba interesado estudiando los registros del barco tal y como vale estaba estudiando los registros del barco tal y como los escribió el que el el marinero fornido que siempre suele estar aquí en guardia oh sí los registros del barco y encontraste algo útil bueno después de las dos de esta mañana la mayoría de las de los registros de las entradas están en blanco lo cual quiere decir que no hay nada que reportar o nada importante ocurrió así que jajaja realmente eres un estudiante de la tierra del sol naciente estás y te has visto cegada por ello jajaja o por el sol naciente bueno sí perdón tu lógica mi mi querido chico está invertida a que te refieres mister sol no me llames invertido sabemos lo que somos observando las otras observas otras páginas y todo se volverá claro parece que el mismo marinero que a menudo está aquí en guardia en este pasaje de primera clase tiene una práctica casi religiosa de escribir nada que reportar cada media hora oh lo escribe cada cada 30 minutos nada que reportar precisamente puesto sencillamente el marinero escribe nada que reportar cuando es solamente eso y aún así el log el registro de la noche pasada está casi todo en blanco ni siquiera escribió nada que reportar quieres decir que no estaba en su puesto si hay había circunstancia estaba había alguna circunstancia ocurriendo la noche pasada lo cual llevó a que el marinero estuviera ausente de su puesto qué clase de circunstancias qué ocurrió eso todavía es un misterio por ahora pero estoy seguro de que algo significativo ocurrió tan significativo que causó que el marinero olvidara su hábito habitual su hábito de escribir nada que reportar y esto hay estos son detalles importantes me jugaría la vida en ello de debes archivar el registro del barco en tu en tu fichero mental será una prueba vamos ahora esa deducción era propia de un gran detective estás empezando a entender cuál es mi camino ya veo lo que convierte lo que hace solms lo que hace que solms sea solms la brillantez etcétera oh ouch qué ha pasado estás herido no te preocupes parece que me aflige un palpitar de cabeza esta mañana por algún motivo nada más a lo mejor es porque te gustaba mucho darle a las droguitas no bueno mis amigos hasta nuestro próximo encuentro todavía está cantando para sí mismo puedo oírlo mientras va por el por el pasaje ocurre algo susatos parece que estás sí estamos todos envenenados de alguna forma es solo bueno me siento igual perdona desde que me desperté esta mañana tengo algo de dolor de cabeza puede ser simplemente que estamos mareados todos porque estamos en un barco una especie de como de palpitar continuo como de presión continua oh tú también vale y ahora vuelvo a mis pablo va dinga linga linga qué es eso la alarma del barco qué has hecho apagar los motores inmediatamente embarcación avistada a un cuarto de milla parada completa ir a vale starboard es estribor ¿verdad? todo el mundo preparados por el impacto qué creo que estamos a punto de chocarnos contra otro barco qué no puedo se van a caer los libros se van a caer los libros sus ratos han estado bien estás herida dime que se van a caer los libros lo cual nos quiere decir que la noche pasada puede que ocurriera lo mismo y nos chocamos contra otro barco o a lo mejor otro barco atracó con este barco y alguien se montó creo que estoy bien gracias los libros están caídos de la misma forma exacta que antes todo eso es para esto parece que hemos conseguido evitar la colisión hicieron alguna maniobra hicieron alguna maniobra para evitar la colisión y entonces se cayeron todos los libros de la misma manera qué suerte de que los libros en esta estantería sean exactamente los mismos en la misma posición que en la estantería del camarote de al lado pero bueno podríamos haber deducido que algo había pasado para que se cayeran los libros en todas las camarotes tampoco hacía falta que me lo mostraran la puerta se ha cerrado ella sola hijo de perrilla para eso es la puerta se ha cerrado ella sola porque como el pestillo es tan ligero pues claro las puertas se cierran sola joder no me lo esperaba sabía que algo tenía que haber ocurrido alguna maniobra hace que se caigan o la mar que está embravecida hace que se caigan los libros no esperaba lo de la puerta parece que hemos evitado una colisión creo sí el barco se ha parado se ha detenido oh dios mío qué tal tú no los jodos estás herido a lo mejor cuando frenan el barco muy rápido es cuando se para los pestillos se mueven y no podría nadie y nadie se ha quedado fuera de su camarote encerrado y se ha preguntado por qué no estoy bien por si acaso no te ha quedado claro sabes hola hay alguien ahí gritar si necesitáis ayuda oh eso suena como no sé como quién el inspector hosonaga vale estás tú ahí en el juego susatosan abre la puerta rápido qué abre la cerradura rápido qué la cerradura mira eso la puerta está cerrada con cerradura oh dios mío has hecho tú eso susatosan no no lo he tocado vaya qué extraño cómo ha ocurrido y mira todos eso ya ya me he dado cuenta mira todos esos libros están justo igual que estaban antes sabía que poner los libros derechos tenía que ser para algo ah narujodosa no vas a abrir la puerta y dejar que entre el inspector no he pensado que no será mejor que arregle este sitio ¿por qué? no has hecho nada nuestra parada de emergencia violenta ha resuelto un misterio por lo menos de una forma muy viva menos mal que ha ocurrido si no no hubiéramos tenido mucha idea de cómo hubiera pasado eso supongo que en el juicio lo podríamos haber dilucidado de alguna manera pero bueno pero sabía que lo que nos esperaba al otro lado de la puerta del camarote no iba a ser placentero me apresuré a ordenar el camarote con un nuevo sentido de cómo se llama cuando temes que va a ocurrir algo con un mal presentimiento en mi corazón vamos la segundo día de investigación ha sido mucho más corto empezaremos el juicio pero no prometo que voy a terminar el primer día del juicio a lo mejor voy a tener que cortar en alguna zona un poco extraña porque es muy largo las cosas estas salvo que haya un tercer día de investigación claro o tercera parte investigación parte 3 no digo nada vamos a hacer la tercera parte de la investigación ¿cuándo llegamos al juicio? ¿cuándo llegamos a la fábrica de fuegos artificiales? ya sabemos que ha podido entrar alguien ahora hay que deducir quién ya sabíamos que podía haber entrado alguien pero oh no como por eso estaban insistiendo tanto en que los cerrojos eran tan ligeros y pequeños oh de alguna forma la puerta del camarote en el que en el que estábamos acabó cerrado después de que hiciéramos una parada de emergencia susatos han respiró profundamente y abrió gentilmente abrió la cerradura gentilmente yo no he sido ¿tú? ¿qué estás haciendo en los camarotes de mis pavlova? ah vosotros parecéis que no estáis salidos bien sí sí estamos bien gracias ¿qué ha ocurrido? cuando escuché oímos algo de que estábamos a punto de colisionar con otro barco sí parece que ha sido una una falsa alarma sin embargo ah ¿y cómo ha ocurrido eso? dos teorías ha sido Herlock Solms que se huele a tosta y lo ha hecho para que tengamos pruebas dos ha sido el inspector Hosonaga barra Moriarty porque se divierte poniéndonos acertijos había una fuerte niebla afuera lo cual es extremadamente así que es extremadamente difícil ver alguien tiene que haber pensado que había un barco adelante esta persona obviamente dio la voz de alarma y por eso hemos hecho esta parada de emergencia todo es un caos los pasajeros están gritando la tripulación está corriendo por todas partes la área de primera clase es la única parte tranquila del barco por el momento oh ya veo alguien dio la alarma quiere decir eso que ese alguien presionó ese botón de fuera de nuevo uno de los dos podría haber sido tú intruso vestido de blanco eres el demonio perdona yo me han llamado muchas cosas antes pero demonio es la primera vez estás seguro en el juicio anterior nos llamaron muchas cosas has abierto mi maleta como has podido no ya estaba abierta ¿qué? no, no no la tocamos eso es Miss Pavlova ya estaba abierta cuando entramos en tu camarote puede haber sido el marinero este fornido con marcas extrañas en la cara que todavía no sé lo que son inspector ¿sí? ¿cómo sabes que es un inspector? arreste a este hombre sé que lo ha hecho es un criminal no es suficiente que haya matado un hombre da y el míralo ¿tiene como dos rayas? ¿este juego es este juego? puede ser que se haya chocado contra algo o que la serpiente se le haya enrollado en la cara y todavía le haya quedado una marca algo extraño yo que sé da es un polizón también sí si básicamente si un zorro te promete que no va a robar gallinas ¿te lo crees? llevaroslo es un intruso y además de todo lo demás ser un polizón entrar sin permiso matar tiene razón es un demonio no tiene buena pinta ¿verdad? hay una celda en el nunca había pensado a lo mejor es una cosa que muchos barcos deben tener alguna zona para tener a la gente encerrada por si la lían hay una celda abajo de la abajo echarle ahí mañana llegamos a Hong Kong entonces te llevaremos directamente a la policía espera una celda por favor inspector no hay nada que puedas hacer esto es un barco ruso realmente no tengo jurisdicción aquí de todas formas en aguas internacionales no tiene ninguna jurisdicción después de mi último esfuerzo para apelar a la naturaleza bondadosa del capitán creo que se me han acabado las opciones esto es terrible porque no se nos han llevado antes no lo sé porque si no el juego no ocurre esto es terrible es una auténtica crisis tenemos que encontrar una solución inmediatamente nadie me lleva a ningún lado ok la mataron mis pablova puedo sal escúchame siento que nos habíamos colado aquí sin tu permiso pero sal de aquí ahora tenemos que investigar para poder ayudar cosas en ruso no vale de nada no va a escucharnos tengo que encontrar a alguien que lo vaya a hacer ruso misterioso puedo leer las normas otra vez creo que esta vez ya no me hace falta necesito mantenerme en calma y centrarme en la tarea la tarea que nos ocupa lo cual es investigar no toquen mis cosas las cosas que seguramente estaban en esa maleta y que ahora están aquí pregunta ¿por qué están aquí? porque yo no he abierto la maleta ¿quieres que te muestre dónde hibernan los crawfish no recuerdo qué clase de peces pero un pez pero a mí hazlo al ruso mister narujodo ¿qué crees que estás haciendo? ¿mirar la ropa? ahora todo el mundo me está atacando y cuando yo empezaba a pensar que era mi amiga no hay nadie que pueda ayudarme no lo sé ¿hay alguien aquí? me lo temía pero esperaba que estuvieras sentado tomándote el té ¿no hay? cangrejo de río ah, vale ¿qué demonios? ¿qué estás haciendo ahí? le gusta inquietar ¿por qué te has puesto la tiara? ¿míster Solms? por lo menos tiene buena música míster Solms ese es un auténtico nombre naturalmente estaba analizando el el peso de 20.000 rublos ¿cómo se siente el peso de 20.000 rublos en la cabeza de uno? no te he dicho que como detective es mi deber hacer lo que otra gente no haría o saber lo que otra gente no sabe ¿has dicho saber o hacer? saber saber eh esto no es simplemente una travesura habría alguna palabra mejor para definirlo no tan infantil pero bueno eh mi chico o no eh bueno porque estabas colgando del de ahí antes entonces no es obvio para para ver el peso de 20.000 rublas naturalmente estaba determinado para ver estaba determinado a ver si doblaría ese gancho con aspecto tan creído nunca sé si tomarme este tipo en serio o no no te lo tomes en serio este juego no piensa hacerlo ah tú otra vez el gran detective envidia son las gafas ah inspector confieso que te he estado buscando tengo algo que reportar muy urgentemente eh bueno podrías intentar eh buscarme en algún otro sitio que no fuera un gancho en la pared la próxima vez hay que reportar habla un report un una declaración urgente de un gran detective solamente puede significar una cosa porque lo dices tú mismo sí el caso de la curiosa muerte que tuvo lugar la noche pasada aquí en este barco el Burja este ha sido resuelto por mí naturalmente serpiente es una serpiente serpiente ¿qué? ¿en serio? sí he eliminado todo el resto de posibilidades no existe ninguna otra explicación a ver si la adivino tenemos que hacer otro baile de esos pero con tiara esta vez así que permitidme que ilumine vuestras mentes porque estoy a punto de velar mi gran deducción gran detectivesca grandemente admirada no sé cómo decir eso del caso utiliza el mismo adjetivo y tres veces grande oh lo has resuelto entonces incluso lo has resuelto incluso Erizo entiende este caso todos sabemos que quién fue responsable por matar al estudiante esta mañana incluso encontramos al criminal en el en el armario es este polizón y tiene las esposas para demostrarlo me va a quitar las esposas no lo hice el problema es que no parece que haya nadie más quien pudiera haber matado a la víctima cualquiera podía matar a la víctima el gancho se cerró solo la puerta porque como todo el mundo sabe la puerta del camarote estaba cerrada desde dentro acabamos de descubrir cómo lo cual quiere decir que el culpable tiene que ser alguien que estaba dentro de este camarote sí es lo que se llama un misterio de habitación cerrada en las historias de detectives da habitación cerrada eso de eso se trata la habitación estaba cerrada bueno no puedo negar eso o sea acaso no te acuerdas no hay forma de que no hay forma de que la cerradura pudiera haber sido cerrada desde fuera de la habitación de la cabina del camarote Rionosuke no me lo tomaría tan mal si no fuera tu monólogo interno estáis muy equivocados la el camarote de al lado no es un misterio de habitación cerrada para nada ¿qué? oh sí hay otra entrada una entrada utilizada la noche pasada por el culpable para ganar acceso al camarote a pesar del de la cerradura ¿qué otra entrada? nunca descubrimos ninguna ¿por qué? si está abierta está con la boca abierta incluso mientras hablamos ya pero a ver la ventilación hombre sí pero no para una serpiente sí la ventilación ¿crees que es gracioso? no ni siquiera puedo pasar el brazo a través de ese agujero eso es porque tus brazos son tan gruesos como árboles como troncos de árboles ¿estás sugiriendo que el culpable entró y abandonó el camarote a través de esa pequeña abertura? no es posible ah pero lo es y la noche pasada la víctima incluso presenció al intruso en el acto de de atravesar a través del ventilador de la ventilación Mr. Sol quieres decir ¿te refieres a las palabras que Kazuma-sama escribió en su diario? 1 y 23 ¿puede escuchar un sonido de silbido? vale una pregunta ¿los diarios estos tienen alguna utilidad fuera de novelas de misterio? porque en el mundo real no sé yo pero bueno a partir de ciertas edades dejas de escribir en diarios ¿no? ¿verdad? ¿adultos escriben en diarios? no conozco a nadie pero vale ¿qué clase de banda? ah lo que parece una especie de banda moteada está colgando de la rejilla de la ventilación precisamente mi querida dama ¿pero qué significa? ¿qué es esta banda moteada? la respuesta está misterio particular está en este mismo camarote ¿qué es que es que es que es si fuera algún registro de alguna cosa de trabajos y cosas así vale sí pero diarios diarios yo creo que solamente ocurren dramas adolescentes estos americanos pero vale hay un elemento distintivo de peligro pero no temáis estoy preparado lo que estoy a punto de exponer para que veáis todos os os alterará hasta vuestro mismo núcleo atención que demonios la marca de la cara era literalmente la serpiente como he dicho hace un minuto 20 minutos sabiendo este juego y cómo funciona el tiempo pero eso quiere decir que no es la más ¿dónde has encontrado la serpiente? punto número uno punto número dos si ya se le ha enrollado la serpiente antes porque sigue teniendo la marca en la cara ¿la serpiente es suya o es de la otra? ¿tú estuviste aquí anoche a que sí? permitir que os presente a todos a la banda moteada una serpiente o no qué sorpresa sin duda ¿cómo se llama? Mr. Solms solo una cosa por favor que te molesta bueno esa serpiente en realidad no es moteada ¿verdad? pero 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 un poco si parece más rayada ¿no crees? sí tienes razón creo que ese es el caso tendrías que llamarla la banda rayada ¿no? por la noche todos los gatos son pardos también te voy a decir jejeje vosotros mirar y observar con distinción vosotros veis y observáis con distinción sin embargo no creéis que esa es precisamente la trampa en la que el culpable queréis que caigáis si quiere que caigáis ¿qué más da? oh ¿en serio? ¿es una trampa? ¿cómo exactamente? creo que tal vez es hora de que explique las 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 vale ¿cómo se diría intrinsecidades? los lo complicado de mi tren de pensamiento ¿estás preparada? Miss Pavlova? lo siento por el joven que murió pero eso es todo su muerte no tiene nada que ver conmigo toda esta cosa no tiene nada que ver conmigo hay dos conclusiones que he extraído de los hechos número uno la noche pasada tu amigo se infiltró en el camarote de la víctima hasta ahí todo bien intrinsecaciones complejidades pero no existe en español intrinsecaciones da igual la noche pasada tu amigo se infiltró en el camarote de la víctima ah y número dos ese mismo amigo fue responsable de que la víctima perdiera la vida claro de intrincado no se puede ah eh no se ha vuelto a poner más blanca que un bol de arroz otra vez Solms tiene que estar en lo cierto ha dado en el clavo el amigo de esta joven mató a Mr. Ashogi bonito complemento parece que no puede hablar con esa serpiente enrollada alrededor de su cabeza te aconsejaría que te movieras lo menos posible marinero no querrás no querrías que las fauces de tu largo amigo estuvieran en tu cuello interrogamos a la serpiente así que vamos a empezar todos Herlock Solms está orgulloso de presentar su lógica y su espectacular de lógica y razonamiento tenemos que hacer un segundo baile me puedes quitar las esposas cabe la posibilidad de que este caso se resuelva sin ir a juicio porque entonces sería una novedad Miss Pablova hace un momento dijiste lo siguiente su muerte no tiene nada que ver conmigo todo esto no tiene nada que ver conmigo aún así no puedes engañarte a ti misma exclamación eso quiere decir algo si cuando recuerdas estos eventos perdón tu corazón palpita con dolor y ese mismo dolor es lo que evidencia por lo menos este razonamiento parece que tiene más lógica el primer razonamiento fue lo más estúpido del mundo este razonamiento a lo mejor puede que no hagan que sea súper tontos Herlock Solms gracias a Dios espero pero bueno lo que íbamos y es este mismo dolor lo que pone en evidencia tu enlace con la muerte de la víctima así que nos preguntamos ¿cuál fue la naturaleza de este intruso que vale ¿cuál fue la naturaleza de este intruso que se coló en el camarote de la víctima en esa noche portentosa naturalmente fue ese amigo con el que abordaste en este en este barco ¿verdad? ah como sospechaba otra mirada indiscreta o mirada acusadora más bien sin duda tu amigo es la serpiente que vemos tu amigo es el marinero y aún así ese hecho nos deja a lo mejor las serpientes del marinero y solamente lo estaba guardando para él y aún así ese hecho nos lleva a un dilema las víctima escribió observaciones la noche en cuestión de una banda moteada cállate serpiente por lo que lamentablemente este las marcas de este espécimen no encajan con la descripción de ninguna manera a ver ligeramente y de nuevo todos los gatos son pardos por la noche ¿qué explicación nos puedes dar entonces? ¿qué fue lo que vieron? ¿cuál fue la visión que apareció en los ojos de la víctima la noche pasada? no no me mires esto no tiene nada que ver con nada de eso oh pero lo tiene tienes las respuestas a este dilema incluso ahora escondidos detrás de tu espalda sí lo que estás intentando pero fallando de esconder solamente puede ser la piel de la serpiente la piel mudada de la serpiente ¿no? pero 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 las serpientes no mudan de piel a una piel de un diseño distinto ¿cierto? evidentemente después de este sutil y horrible crimen tu amigo tan peligroso mudó su piel original ¿verdad? es un criminal experimentado las serpientes no mudan de una piel a una piel con otro diseño distinto ¿verdad? ¿verdad? no recuerdo tanto los documentales de la 2 me lo solía dormir pero ni siquiera parecía el mismo color no sé de qué estás hablando la noche pasada a través de la ventilación visible en este camarote cuando tu amigo moteado se arrastró por la puerta a lo mejor no fue la serpiente de verdad a lo mejor eso es una especie de pañuelo lo que llevaba en la mano utilizando el cordón de la campana al otro lado como puente la serpiente descendió discretamente a la a la habitación de la víctima a las camarotes de la víctima con la luz tenue parecía le parecía al joven que estaba a punto de perder su vida como una banda moteada en resumen la naturaleza de este amigo tuyo que la noche pasada se infiltró en la cena del crimen es es una especie rara de serpiente cuyas marcas cambian cada vez que muda de piel o sea no existe eso verdad o sea te lo acabas de inventar una serpiente tan temerosa que solamente puedes imaginar que se encontraría en las profundidades más con las mayores profundidades de la india vamos vale o hay dos serpientes o aquí pasa otra cosa como murió a mister asogui esto no ha terminado continuando hemos llegado al corazón del asunto la terrible o muerte de la víctima como murió como perdió el joven la vida y por qué según los datos que he conseguido parece que no hay signos visibles de ninguna herida visible de hecho las circunstancias de la muerte de la víctima solamente pueden ser explicadas por un terrible veneno no creo que es una constrictor ahora si asumimos que eso es la verdad tus gafas siguen siendo muy raras podemos imaginar razonablemente que hay alguna prueba que lo afirme en la escena del crimen o no podría haber sí un examen del cuerpo de la víctima nos dará pruebas por cierto aquí podemos ver sus botas parece que tiene el mismo color que el manchurrón ¿no? un examen del cuerpo de la víctima nos dará la causa de la muerte de forma conclusiva el casi pero la casi imperceptible pero no del todo herida de las fauces venenosas nos sellarán la verdad sí los vestigios del la mordedura de o casi nada por tu terrorífico amigo esto no tiene sentido vale una cosa una cosa una cosa la serpiente enrollada alrededor de la cabeza del marinero ha hecho muchas veces no le he visto los dientes ¿se los han podido quitar? ¿eso es una cosa que se hace? no vale de nada mostrar ignorancia a mis pavlova después del incidente te molestaste al ocultarlo todo ¿verdad? se pueden quitar los colmillos a las serpientes ¿verdad? o se ha hecho en alguna ocasión puede ser pero tu mirada involuntaria de traición traición al sitio donde lo ocultaste eso es escondiste las pruebas que te que te enlazan que te sí que te enlazan con la muerte de la víctima en esta maleta de viaje cuando nos encontramos en este camarote me llamó la atención que tu que tu maleta se movía periódicamente se dejó al amigo en vibración ya sabemos cómo va esto tu asesino tu serpiente asesina estaba inquieta ahí dentro sin duda tú tú no hasta ahora eso tiene sentido el juego nos ha indicado que eso podría ser el caso por eso no va a ser el caso es bastante acusatorio que la víctima notara que escuchó un pequeño silbido unos minutos antes de su muerte esa era tu señal verdad el sonido que utilizaste para entrenar a tu serpiente pensaba que era simplemente el silbido de la serpiente no para entrenar que fue intencionado yo creo que fue accidental pero entonces la letra del suelo no tiene sentido por supuesto pasarías la serpiente a través de esta ventilación y esperarías y después de un tiempo la invocarías de vuelta con un silbido no podrías saber si el animal había cumplido con su deber así que esperaste a escuchar algún signo de vida a través de la puerta o sea de la puerta de al lado si la víctima parecería que no hubiera sido despachada liberarías a la serpiente una vez más espera un momento mira a la serpiente a ver si hace niegas que esta serpiente haya recibido ese entrenamiento no es cierto habiéndose deslizado a través de la ventilación y por la por la campanilla por el cordón de la campana la criatura solamente tendría que clavar sus fauces una vez sus colmillos una vez y ese veneno atravesaría recorrería las venas de la víctima acabando con su asistencia para siempre sabemos que no ha sido veneno nos han dicho que no ha sido veneno esa es la auténtica naturaleza de la banda moteada que quitó la vida al pobre joven no puede haber duda mi lógica es infalible muerte por veneno mordedura venenosa de serpiente y así concluye la gran deducción de Herlock Solms de la banda moteada sigue sin inmutarse el ruso pero bueno nada nuevo bajo el sol Miss Pavlova ha entrenado a su mascota como una máquina mortal ahí en el suelo observarás un plato con leche es leche la promesa de comida es la clave para entrenar a cualquier criatura increíble has resuelto el misterio increíble tu gran deducción realmente cumple o sea está a la altura de su fama ahora veo por qué Herlock Solms se ha convertido en un nombre tan importante mi querido hombre no había nada remarcable como los rusos dicen podría haberlo hecho con una mano izquierda con la zurda da igual ¿podría aventurarme a decir una opinión mister Solms? por supuesto ¿qué hay en tu mente? es solo que sobre tus deducciones antes algunas cosas no tenían sentido para mí acepto preguntas sobre mi método las responderé fuerte y orgullosamente oh bueno bien para empezar las serpientes son criaturas que ponen huevos partes de los reptiles de la familia de los reptiles estás bien informada madame y los reptiles no toman leche no sabíamos que era leche si es realmente lo que hay en ese cuenco plato oh realmente solamente son los mamíferos los que beben leche ¿sabes? así que no estoy seguro de que sea posible entrar a una serpiente utilizando leche como recompensa a lo mejor era leche para alguna especie de cobaya o algo así para que se coma luego la serpiente no importa sin duda Miss Pavlova utilizó alguna otra clase de recompensa para permitir para animar a su mascota a hacer lo que ella quería la leche es solamente un ejemplo la lógica todavía se mantiene bueno hay otra cosa las serpientes no tienen oídos ah sí así que no estoy seguro de que realmente sea posible darle una señal a la serpiente silbando yo sigo pensando que era el silbido del ruido de la propia serpiente que hace no sé pero madame que hay de las de las leyendas de Arabia no has oído de las serpientes que bailan con los sonidos de una flauta ya creo que oí la explicación de eso en alguna parte y no recuerdo por qué era creo que tal vez solamente tocan la música al ritmo de los movimientos naturales de la serpiente puede que sea algo de eso oh ya veo sin manos no manos no pies no oídos estas criaturas son tan netas que son prácticamente inútiles ya pero saben apretar bastante no te metas con no te la tomes con las con las serpientes mister sol hay una cosa más tienes más las serpientes utilizan las las escamas de su tripa para impulsarse tienes un alas ahí de serpientes o algo así que no estoy seguro de que una serpiente pueda escalar por una cuerda plana o por un cordel plano así como los que hay en estos camarotes vale eso sí que es mentira las serpientes pueden escalar cosas así muy turbias doblándose ellas mismas y estirándose no da igual la forma que tenga lo que están escalando sobre todo porque es una cosa que está colgante pueden enrollarse alrededor ahí sí que lo pueden hacer entonces debería intentarlo más fuerte por favor no te enfades conmigo mister sons la cosa es que aunque la serpiente hubiera podido atravesar la ventilación al camarote de al lado no podría haber vuelto sin ayuda no ahí las serpientes sí que pueden escalar cosas se dedican a eso normalmente se arrastran por el suelo pero pueden subir si tú le pones una cuerda o algo así la escalan la pueden subir algunos tipos de serpientes estoy seguro lo he visto en algún lado puede lo he visto en la televisión en la televisión nunca miente lo que intento decir es que hay un número de razones por lo que sería difícil imaginar que la serpiente pudiera haber tomado parte en esto ahora que sabemos cómo se ha cerrado la puerta sabemos que no se va la serpiente pero hasta ahora era nuestra teoría la segunda teoría es que lo hizo un mago creo que tendremos que intervenir y ayudar de nuevo mister narujo do oh no no quieres decir sí tenemos que modificar la última deducción de mister solms y convertirla en la gran deducción que creemos que puede ser o que debería ser tenía la impresión de que esto venía de camino está bien intentémoslo justo lo que estaba esperando mister narujo do sí claro entonces mira a tus muñecas de nuevo ¿qué? dejé de sorprenderte sabes que puede hacerlo lo has vuelto a hacer tus esposas se han ido ¿dónde se han ido? no temas volverán a recuperarse volverán a ser restauradas después de que tu trabajo esté cumplido realmente desearía que las dejaras quitadas ahora todo el mundo comencemos Sherlock Holmes está orgulloso de presentar su espectacular de lógica y razonamiento pero nosotros entre medias vale no hay muchos sitios donde poder intervenir así que Miss Pavlova hace un momento dijiste lo siguiente su muerte no tiene nada que ver conmigo todo esto no tiene nada que ver conmigo aún así no puedes engañarte a ti misma cuando recuerdas esos eventos tu corazón palpita tiene una expresión dolorosa en su cara o de dolor eso es cierto parece como que la muerte de Kazuma Sama estuviera le pesara en la cabeza o en su mente pero no estoy seguro de que Mr. Song le haya leído correctamente ¿es eso? podría haber alguna otra forma de interpretar su expresión entonces le duele la mano le duele la muñeca tomámonos un momento y realmente echemos un vistazo a Miss Pavlova desde otro ángulo tú sigue a lo tuyo a ver lo primero esa es una marca no de una mordisco es una marca de un arañazo o una zarpa de algún tipo oh Narujo Zosan mira eso parece una herida muy dolorosa parece y no lo hemos visto hasta ahora parece que un arañazo hecho por alguna especie de animal pequeño al final sí que va a tener alguna especie de ratilla o alguna historia 10 a 1 que la serpiente se comió a la mascota y muy reciente también o un gato bueno lo que sea que le ha arañado no parece que esté por aquí la cola de un gato si es un gato moteado podría ser la banda moteada tienes un gato o la serpiente era más interesante sí cuando recuerdas esos eventos horribles esa arañazo te duele sí la simple observación revela que esa herida es reciente mis pavlova recibiste ese arañazo anoche en algún momento cuando pienso sobre el joven que murió en la puerta de al lado me siento tan triste y cuando estoy triste el dolor de esta herida empeora y es ese mismo dolor el que pone en evidencia tu enlace inestricable con la víctima con la muerte de la víctima así que nos preguntamos cuál es la naturaleza de este intruso que se coló en la en el camarote de la víctima esa noche naturalmente fue ese amigo con el que abordaste el navío ¿verdad? ah como sospechaba otra mirada indiscreta algunos testos en rojo sí y otros no hay que mirar sin duda tu amigo es la serpiente que vemos a lo mejor no llegan a mostrarlo a mano en las anteriores escenas por eso no hemos visto el arañazo pero bueno porque ahora si te fijas la tiene cogida con el arañazo aquí debajo pero bueno aún así sí que me veo rosado macho tengo que arreglarlo de la cámara por dios parece que la marca el arañazo de la parece probable que el arañazo en el reverso de la mano de Miss Pavlova fue hecho por su amigo ¿verdad? sin embargo las serpientes no tienen garras ¿verdad? no, no tienen ni siquiera tienen manos o pies con los que puedan crecer garras bueno si la serpiente no es su mascota ¿qué es? ¿cuál es la auténtica identidad del amigo suyo? ¿es el propio marinero? ¿deberíamos seguir su mirada en la lujo dosan? ahí es donde encontraremos la respuesta me mata el estrogenov es el que es el amigo no hay duda ¿verdad? miró en esta dirección directamente al estrogenov bueno parece que eran amigos de algún tipo pero no puedo imaginar cómo podría caber a través de la ventilación odio lo de los planos de cámara investigamos algo pero no investigamos desde otros puntos de vista solamente desde el ángulo de cámara que quiere el juego tío no olvides que consiguió colarse no te olvides de que yo conseguí colarme dentro de la maleta de Kazuma cuando entramos en el barco por primera vez me preguntaría lo que eso prueba pero creo que una sonrisa sería más efectivo que sí que no que ya lo sé vamos a ver el marco pero el gato no es moteado por cierto ya sabemos de dónde el adorno podemos ver esa foto a colores sabemos que eso que el collar ese es de cristal ¿dónde está la otra mitad entonces? ¡ah! la fotografía en este cuadro que definitivamente estaba aquí todo este tiempo y nunca hemos visto esto tiene que ser algo que mi pablova trajo cuando huyó sí es excepcionalmente bello ¿verdad? o ella ¿verdad? sí eso es cierto pero personalmente no es es la criatura la pequeña criatura negra que está sujetando lo que realmente me da mala atención tal vez sería mejor que echáramos un vistazo más de cerca a esto más de cerca pero tío una cosa es una cosa pero tampoco seamos tan exagerados copón que sí que hemos visto al gato no somos ciegos mira el pequeño gato que Miss Pabloa está abrazando aquí ok gatito más mono vale bye competiría contigo ¿verdad? por el traje más negro un gatito negro y por el aspecto de esta imagen por lo menos vale el gato ese va a ser moteado de alguna forma pero va a ser dos colores tan oscuros que la foto en blanco y negro no consigue que lo veamos porque lo de las fotos a color ha tenido cierta importancia antiguamente a lo mejor hay un segundo gato que de verdad es moteado ah por el aspecto de esta foto por lo menos Miss Pabloa parece muy apegada a ello no ¿sabes que va a ser moteado? lo que tenía en la mano va a ser una especie de pañuelo que le pone al gato o algo así ah tengo que presentar perdón siempre olvido que tengo que presentar bla 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 presentar al gato por eso me han hecho mirarlo más detenidamente nunca me acuerdo que tengo que presentar sin duda tu amigo es el pequeño gatito que vemos que definitivamente ha estado ahí todo este tiempo incluso este ángulo de cámara lo hemos visto antes en la interrogación y no estaba esa foto ahí si el arañazo en la en tu mano hace que eso esté extremadamente claro abundantemente claro oh no todo esto se hubiera solucionado si la propia rusa nos hubiera dicho no tengo un gato ¿de qué estáis hablando de serpientes? el paradero de este gatito negro no está claro pero lo que está claro es que trajiste el animal contigo cuando escapaste ¿verdad? darka es mi mejor amigo darka no podía dejarla atrás darka parece que es una rusa azul debe ser la raza de gato aún así ese hecho nos deja en un dilema la víctima esa mirar esa serpiente yo creo que no tiene ¿verdad? no tiene dientes las observaciones escritas por la víctima 8 en cuestión hablan de una banda moteada lo cual lamentablemente las marcas de este espécimen no encajan con la descripción de ninguna manera ¿qué explicación puede darnos entonces que fue lo que lo que vio la víctima esa noche no, no me mires esto no tiene nada que ver con nada de eso pero lo tiene lo has respondido incluso ahora escondido detrás de tu espalda como antes eso es un pañuelo o algo así sí, lo que intentas esconder es la piel de la serpiente ¿has visto eso? has cogido algo de su bolsillo y lo escondido detrás de la espalda lo cual hace que esté completamente a la vista y si lo hubiera dejado en el bolsillo nadie no lo hubiera sabido oh, sí eh floys ¿sería como tramas como esas son la especialidad de Mr. Solms? la ha o ardides sí ardides como eso es la especialidad de Mr. Solms ha hecho la ha forzado inteligentemente a que revele algo pensaba pensaba que la deducción era un ardid o estatagemas ardides y estatagemas es lo mismo de todas formas veo difícil veo difícil de creer que eso sea la piel de una serpiente en ese caso ¿qué es lo que está escondiendo es un pañuelo o algo así? con una con un palo es alguna especie de juguete para el gato o algo así ¿no? bueno es moteado y es una banda pero ¿qué es? parece ser blando y esponjoso o una especie de tela de alguna clase debe ser un juguete para el gato o algo así algo así yo que sé para que le guisque ahí al gato con las zarpas y parece que tiene un mango en uno de los extremos tal vez sea un juguete para gato esto es común en el oeste en occidente aparentemente lo del vibrador va sumando puntos también puede ser es un vibrador estilo gatuno seguro que existe ¿cómo es eso un juguete para gatos? los gatos les gusta perseguirlo y pues eso darle con las con las manicas los gatitos en particular adoran ese tipo de juegos solo tienes que agitarlo delante suyo e intentan atraparlo oh no eso suena particular positivamente adorable teníamos que investigarlo esta vez de verdad vale presentando juguete para gatos y definitivamente nada más no es nada más que un juguete para gatos no es nada más si la cosa que intentas pero no consigues esconder es un juguete para gatos precisamente la auténtica naturaleza de la ahora infame banda moteada ah fue esto lo que agitaste a través de la ventilación lo agitaste por ahí lo agitaste a través de la ventilación supongo naturalmente la víctima no pudo evitar verlo vale teoría el gato cabe por ahí el gato se coló en la habitación de al lado la otra intentó llamarlo para ver si volvía y eso fue lo único que ocurrió mientras tanto el ruso estranguló al otro pero por qué por qué motivo mi querido chico solamente hay una respuesta para eso después de que desapareciera su amigo felino a través de la ventilación al al camarote de al lado Miss Pablova intentó utilizar el juguete para incitar a que la criatura volviera ah en resumen suma naturaleza de este amigo de Miss Pablova el cual se infiltró la escena del crimen es gatico es un una especie de gato llamada ruso azul con el nombre de Darka y ya pero eso te exonera tonta al culo no un felino muy problemático la joven Darka ha resultado ser debe de ser enjaulada en cuanto se la encontremos nos permites que tomemos prestada la fotografía de tu mascota Miss Pablova vale añadido al al registro vamos a tener que ir a juicio de verdad estamos literalmente resolviendo todo el caso no va a haber nada más en este caso que investigar qué cosas se van a poder sacar del ojete aparte del juguete del gato no teníamos que haberlo dicho eso pero bueno fue después de que le diera la comida la noche pasada entonces es cuando ocurrió me arañó la la mano y subió por el cordón este de la de la campana antes de que pudiera hacer cualquier antes de que pudiera hacer nada desapareció a través de la ventilación porque por ahí cabe Darka es tan mala o tan traviesa gatico ahora cómo murió continuando llegamos al meollo del asunto la muerte de la víctima cómo murió este joven y pa qué mierda se escribió nada en ruso y por qué le mató un gato le estranguló así según los datos que he conseguido bla 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 no hay símbolos visibles de heridas resumamos esto un poquito por favor que me duele el ojete de estar sentado solamente puede ser un veneno no el veneno solamente es en las botellas de vino que por algún motivo no en la copa en la botella oye te hemos hablado de tu amigo y por qué está muerto da da igual lo que dice Mr. Sons es cierto pero no hay signos de herida en ninguna parte en el cuerpo de Kazuma es cierto pero Mr. Sons parece que no está no es consciente de un detalle muy importante Kazuma no fue envenenado sí eso parece démosle la información que no tiene ahora aquí su muerte solo puede ser explicada por el análisis post-mortem del cuerpo de hecho las circunstancias de la víctima solamente pueden ser explicadas por lo que hemos dicho ah sí sabía que era una cosa o la otra perdón por eso tenemos registro porque hay que presentárselo al propio Herlock Sol si es su auténtico nombre su cuello fue a lo mejor era alérgico a la piel de gato es verdad claro la rotura de una vértebra cervical es fatal solamente un goliath podría ser suficientemente fuerte como para sobrevivir eso el marinero estrogonov no es una especie de monstruo inmortal ¿sabes? vale vale the jury is out es una expresión para decir como que no se ha alcanzado un veredicto sobre eso todavía de todas formas tengo la autoridad conozco con vamos conozco por fuentes fiables de que la el cuello de la víctima fue roto la que le partieron el garnate ahora si si esto lo aceptamos como un hecho podemos imaginar razonablemente que tiene que haber pruebas que que lo demuestren en la escena del crimen oh no podría haber si una eximilación un examen del cuerpo de la víctima nos demostrará la cosa de la muerte de forma conclusiva vale una pregunta ¿por qué hay muestras de que has arrastrado los pies por el suelo al lado del collar roto del gato le has pegado una patada Kazuma murió porque se le rompieron el cuello en otras palabras probablemente fue golpeado por algo o por alguien o por un gato le pegó una patada muy fuerte al gato el gato rebotó en la pared al cuello y cayó muerto fue el karma si es una posibilidad eh hasta ahora no se ha encontrado ningún arma excepto su katana presumiblemente Darka no se acercó silenciosamente detrás suyo y le dio un golpe mortal supongo que es posible que se cayera y golpeara el suelo de forma de forma o golpeara el suelo de mala manera podría haber sido un acto desafortunado que se rompiera el cuello accidentalmente oh sí una mala caída lo podría explicar es difícil creer es difícil de creer es algo difícil de creer para de Kazuma-sama vamos no era descuidado oh bueno tenemos que arreglar esta deducción de alguna forma hay algo en la escena que podría explicar lo que ha ocurrido lo único que se me ocurre es esto pero no estoy seguro todavía por qué de verdad lo único que se me ocurre es que le haya pegado una patada al gato lo cual no es bueno sí un examen de la marca del suelo demostrará la causa de la muerte de forma concluyente esta marca particular es bastante esta marca en particular tan prominentemente visible al lado del cuerpo de la víctima es un depósito de betún para los zapatos betún y tanto positivamente identificado por un pequeño dispositivo de análisis que construí y lo cual el cual el cual llevo ahora de hecho si no tú inventor de cosas raras no eras sobre todo tan steampunk vale biswax es cera de abeja tallow no me acuerdo y colorante fueron los resultados son los ingredientes innegables del betún para los zapatos y el color del betún es una perfecto tal hueco londrina pero como ingredientes tiene que ser otra cosa da igual no importa el color del betún es el mismo que el de los zapatos de Mr. Asholy sebo ah mirando esta marca no es difícil imaginar lo que ocurrió por algún motivo Mr. Asholy tuvo que se le quedó atorado el pie en ese punto del suelo y se tropezó entonces es un accidente y la palabra en ruso por favor no y por un por una desgracia del destino su cuello se vio atrapada por algún objeto inamovible mientras cuando se cayó al suelo que se dio un golpe en el cuello vamos no hace falta tampoco tanta floritura sufriendo una herida fatal a la columna las vértebras de la víctima se quebraron y en un instante perdió la vida en un instante es la palabra clave se snookó no sé no sé nada sobre esto no puedes saberlo estabas aquí ¿es eso realmente cierto Miss Pavlova? ¿qué hay sobre las pruebas en la escena del crimen donde Miss Ashogi Miss Ashogi perdió la vida? sí los hechos están claros como el día para mí hiciste todo lo que pudiste para ocultar las pruebas incriminatorias pero ahora tu mirada involuntaria de nuevo desvela el escondite que elegiste eso es a ver si lo adivino escondiste las pruebas en la maleta no me lo puedo creer a ver si lo adivino giramos la cámara y ahora encima de la mesa donde antes estaba el vino es la tiara que no vimos va a estar el otro medio del collar del gato o alguna gilipollezas así a lo mejor está el propio gato no me lo creo Kazuma-sama solamente se tropezó y no hay nada más no hay algo más alguien le mató porque la palabra en ruso no puede ser cierto me niego a creerlo no hace falta no es la verdad sé que es difícil de creer pero la marca en el suelo parece sugerir que es lo que ocurrió pero y si esta parte de la deducción de Mr. Sons es cierta Miss Pavlova está intentando esconder alguna prueba que lo demuestre aquí en este camarote alguna parte en la dirección en la que miró ¿dónde me pregunto? dentro de la maleta seguro que no vamos a echar un buen vistazo la respuesta tiene que estar por alguna parte ¿habéis vuelto a poner la tiara en su sitio? la tiara tiene el mismo color del cristal el basurero el basurero creo que no porque ya miramos en el basurero y no vimos nada ya lo investigamos es una locura pero pero es este juego alguien parece que ha se le han caído 20.000 rublas aquí a lo mejor no es imposible o sea no ¿verdad? el cristal ese del medio no puede estar hecho con el mismo adorno que lo del gato y que de alguna forma lo haya tallado mientras ocurría todo lo de anoche ¿no? es demasiado lejos ¿verdad? es demasiado lejos no se ha caído en el jodosan se ha sido ha sido puesto ahí estoy empezando a sonar como Mr. Solms deja de intentar sonar como el gran detective no no puede ser mirar en la papelera otra vez por favor pues si no me voy a volver loco de verdad es una papelera tal vez todos los camarotes estos la tienen pero Miss Pablova solamente empezó a ocupar este camarote la noche pasada presumiblemente no hay mucha basura aquí presumiblemente no mirar hijo de puta menos mal no es del mismo color pero es parecido oh ¿qué es eso? es un trozo de cristal roto ¿verdad? sí lo es yo digo ha cogido el trozo lo ha tallado para formar parte de los adornos de la tiara o algo así todos locos pero no menos mal pero esto ya lo investigué antes y no lo visteis cabrones no hay muchas cosas papeles que no habéis abierto para leer lo que pone aunque normalmente estarían ruso y no podrían servirlos de nada pero pero copón siento que he visto esto en alguna parte antes parece familiar tal vez sea más que tu mente está jugando a trucos que te está engañando tu mente estás loco todos locos anda todos a la mierda eso es escondiste las pruebas que te vinculan con la muerte de la víctima en la papelera ah hay un fragmento de un objeto intricado de cristal parece uno que parece que tiene un aire familiar de hecho precisamente encontramos otra pieza ahora sí que te acuerdas del cristal roto en el suelo en la en el camarote de Mr. Ashogi como puedes ver las dos piezas encajan perfectamente cuando has cogido las dos piezas oh no se ha roto de una forma bastante que se puede volver a encajar ¿no? para ser de cristal entonces Miss Pavlova eh debemos considerar lo que esto nos dice podría ser que parte de este objeto de cristal lo cual estaba evidentemente roto en la escena del crimen o de la muerte de la víctima perdón ¿qué? ¿por qué estaría parte en la esto de la víctima ¿por qué parte de lo que estaba en la escena en la escena está en tu papelera ya estás muy familiarizada con esta campana de cristal ¿verdad? eh no eh no no sé no lo sé en ese acento ruso tuyo no te salvará esta vez querida chica ¿por qué? porque tenemos pruebas concluyentes que te enlazan que te sí que te enlazan con la campana en cuestión ¿qué? te toca Mr. Narujo eh sí las pruebas que te enlazan son podría la foto tío ha sido hace un momento si miras esta fotografía puedes verlo claramente colgando del collar de Darka la misma campana en cuestión de cristal yo la verdad te ha atrapado Mr. Pavlova el joven que perdió su vida la noche pasada lo hizo después de una caída realmente desafortunada y la causa de esa de ese tropiezo el gatito es el asesino excepto que estoy seguro que no a ver mentira puede haber sido un tropiezo accidental pero luego como es amiga del marinero es posible que el marinero entrara después e hiciera el garabato en el suelo y ya está sin embargo puede que haya más tu felino ausente Darka tu amigo felino ausente amiga porque es una gata no podría no podía decirselo a nadie lo siento muerte por accidente tropezarse con un gato tropiezo gatuno elemental excepto la palabra en ruso ¿por qué no lo dices ahora mister pavlova? cuéntanos exactamente lo que ocurrió la noche pasada fue un poco después de la una de la mañana era tan tarde pero no tenía tiempo para darle de comer a Darka así que no tuve tiempo de darle de comer a Darka así que le di algo de comida y entonces de repente me arañó y saltó de mis manos la gente dice que los gatos se vuelven muy ansiosos y nerviosos en nuevos entornos aparte el agua era tan rápida desapareció otra vez la ventilación antes de que pudiera detenerla y así oye ¿y dónde está el gato ahora? y así es como adquiriste esa herida en la parte trasera de tu mano ¿verdad? sí y había leído las reglas en el muro las reglas de la pared así que sabía que no se me permitía tener a Darka aquí sí la ciencia moderna sugiere que los animales pueden traer enfermedades infecciosas es todo es una precaución en realidad así que escuché y escuché intentando oír si había algún ruido en el camarote de al lado estaba muy tranquilo estaba segura de que había alguien ahí pero debía estar durmiendo llegado a ese punto pensaste que sería sería seguro intentar atraer al gato de vuelta al agitar el juguete a través de la ventilación al camarote de al lado Darka a Darka siempre le encantaba este juguete pero no funcionó nada funcionó intenté utilizar su juguete favorito intenté silbarla suavemente pero nada no volvía así que el silbido que escuchó Kazuma o que escribió en su diario era el de Miss Pavlova intentando recuperar su mascota los gatos tienen una propensidad a mantenerse ocultos en las sombras cuando tienen miedo si no había nada más que pudiera hacer solo tuve que esperar hasta que se calmara o tenía que esperar hasta que se calmara pero entonces sí que se oyó un gatuno eso es que le pisó sin querer el otro casi me desmayo de la del susto la escuché gritar y entonces hubo un un golpetazo se oyó un golpetazo tan fuerte entonces después nada estaba totalmente en silencio Kazuma estaba por el aspecto de la marca en marrón en el suelo parece posible que lo que oíste fue a la víctima pisando la la campana de cristal y tropezándose el SS Burria es un es un navío grande pero incluso ella puede moverse violentamente sin aviso si Mr. Ashoji ya había perdido el equilibrio como resultado de que el barco se inclinara cuando el gato se puso debajo de sus pies la combinación de factores desafortunados podría fácilmente haber causado que se tropezara o que se cayera ya pero no pero ¿qué ocurrió con el gatito después? al final conseguí que volviera a través de la ventilación entonces ¿dónde la tienes dentro de tu traje? y aún así Darka no está en ningún sitio visible yo debo haber olvidado cerrar mi maleta ah bueno claro ayer estaba o antes estaba en la maleta y ahora ha vuelto a desaparecer vaya este gato es tan insufriblemente inquieto como yo bueno por lo menos es consciente de algo sobre sí mismo cuando me desperté esta mañana escuché a un joven en la en el camarote de al escuché que un joven en el camarote de al lado mío había muerto pero no pude no pude no podía no podía convencerme para decirle a nadie lo que había ocurrido o no podía soportar el hecho de decirle a nadie eso tenía tanto miedo miedo de que me me enviaran de vuelta oh espera un minuto ¿qué hay de la serpiente? tienes razón ¿dónde está? si la serpiente no es tu a lo mejor se ha comido la serpiente al gato si la serpiente no es tu amigo mi pavlova entonces ¿de quién es? ¿y dónde vino? del marinero tío ¿qué demonios está haciendo una criatura tan peligrosa al bordo de este barco? oh no lo he dicho la serpiente es mi amigo su nombre es Pirozco eso ah ¿qué? ¿qué? ¿esa serpiente te pertenece? se escapó de jaula cuando sonó la alarma de emergencia la estaba buscando no esperaba encontrarle aquí sí ¿cómo llegó esa serpiente a esta este camarote? a través de lo del sonido pero los animales no se permiten a bordo estamos en el mar durante un año ¿quién puede estar tanto tiempo sin un amigo cercano sin alguien que te entienda? ¿no podrías encontrarte alguien un poco más humano que te entienda mejor? pero mi querido y robusto amigo una enorme y venenosa serpiente seguro que puedes apreciar el daño el peligro al que estás poniendo todo el mundo por eso le ha quitado los colmillos no veneno ¿eh? además todas las serpientes no son venenosas Pirozco no tiene veneno es es completamente jopé inofensiva es grande es larga pero muy gentil es adorable como abuela ya la serpiente la mató por accidente y lo está intentando cubrir este ¿no tiene veneno? sí ahora tiene hambre así que está de mal humor pero una vez que le dé de comer verás gran sonrisa y le das de comer el qué leche supongo ¡ja! como como dicen que ordeñan gallinas ridículo las serpientes que beben leche solamente son están en historias estúpidas Pirozco come ratones grandes grandes y gordos ratones ah oh entonces para eso está la trampa contra ratones que hay en el pasaje de afuera por supuesto como si no cogería la comida favorita de mi amigo se tropezó con el gato y la serpiente se comía Kazuma esa es la teoría principal ahora nadie dice encima de la pirámide alimenticia como la mirada en sus ojos ahora mismo se niega beber leche no puede escuchar un silbido no puede subir por un cordel aunque sí que puede y ni siquiera tiene veneno como demonios algo tan inepto ha conseguido un papel protagonista no es culpa mía yo no invento historias mi Pirozco no tiene nada que ver con este incidente tu Pirozco se enrolló en el cuello de la víctima muy seguramente y tú lo vistes e intentas cubrirle así que eso es lo que ocurrió duda esa es la verdad sobre la muerte trágica de mi mejor amigo no lo del gato no tiene relación no se tropezó o a lo mejor se tropezó pero no se mató luego la serpiente se coló a través de seguramente el sistema de alarma o algo así y le hizo guau y esto lo vio y dijo escribir cosas en el suelo no se me ocurre otra idea el culpable es la serpiente teníamos razón todo este tiempo no es mentira mis pablova entiendo la difícil situación en la que te encuentras y lo comprendo o estoy contigo pero por favor recuerda esto un joven un joven perdió la vida vas a intentar cubrir tu cul tu sentimiento de culpa con mentiras si vas a intentar cubrir tu sentimiento de culpa con mentiras entonces no importa las circunstancias no puedo perdonarte pero ¿de qué estás hablando mis mi cotoba? que mentiras mis pablova acabo de confesarlo todo fue una serie de eventos desafortunados un accidente no soy un gran detective como Mr. Sol no tengo el regalo de conocer la verdad no tengo no tengo un don para conocer la verdad pero incluso yo puedo ver que esa no es la verdad gracias menos mal no estás de acuerdo Mr. Norojo 2 para ser perfectamente honesto sí hay una discrepancia en la historia de mis pablova estoy seguro de ello solo que no puedo estar seguro de cuál lo confieso estaba intentando dejar que Scotland Yard se encargara de cualquier problema en este asunto oh solo estoy aquí presente por una razón por un motivo muy específico la verdad es que tú Mr. Norojo 2 eres simplemente una distracción ¿una distracción? espero que no hayas encontrado tus esposas demasiado incómodas ah otra vez no ¿cuándo lo ha hecho? especialmente ya que están en tus muñecas como resultado de mi intervención esperaba poder haber resuelto estos asuntos antes de que llegáramos a nuestro siguiente puerto eh ¿lo esperabas Mr. Holmes? Holmes perdón pollas sí pero se me pasó un detalle importante el joven fallecido fue un compañero muy cercano a ti y tan cercano depende no lo era de nuevo no públicamente porque estaba mal visto pero sí sí Kazuma era mi amigo más cercano cercano es una palabra que vamos a utilizar le debo mi libertad incluso en ese caso tenemos que seguir esto hasta su conclusión ninguna distracción más debo descubrir la auténtica verdad aquí Mr. Narujo sí lo que quiera que sea que es que lo mató la serpiente y el ruso intenta cubrirla la clave de todo esto es la discrepancia en la historia de Miss Pavlova estoy seguro si puedo perseguir la discrepancia tal vez la verdad se vuelva clara tú no chupes cámara que estás muerto la verdad sobre cómo muriste en realidad sobre cómo la escena cómo ocurrió la escena en el camarote y cómo demonios te quedaste dormido cuando el gato chilló a tu lado está bien ver lo que puedo hacer excelente gracias Mr. Narujo entonces comenzamos sí otro baile lo que tenemos que preguntarnos primero es la víctima que perdió la vida en el camarote que estaba cerrado desde dentro realmente fue un accidente desafortunado o de hecho no fue ningún accidente como se puede ver en esas letras eso es lo que debemos establecer en primera instancia pero ya lo hemos establecido ¿verdad? no perdón lo ha hecho Hosonaga ¿qué más da? el hombre se tropezó con el gato y bla 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 trágico pero un accidente mentira ¿eh? estamos en un juicio espera vamos a echar un paso atrás no tiene sentido si eso fue lo que realmente ocurrió ¿verdad? voy a tener que pedirte que me lo dele tres me temo muy bien está empezando a cobrar sentido ahora hay una contradicción clara entre los hechos y la historia de Miss Pavlova las pruebas están ahí en el jopé en el camarote de Kazuma es innegable su muerte no podría haber sido un mero accidente ¿en serio? vamos a mostrar nuestras manos nuestra carta nuestras cartas perdón Mr. Narujodo es hora de presentar las pruebas me están juzgando de verdad ¿puedes quitarme la licencia? tengo el pin ¿dónde se ve la escritura en el suelo? aquí la verdad está claramente grabada en esta impresión fotográfica tiempo sin usar esa expresión no hay forma de que Mr. Ashoki pudiera haber dejado este mensaje en el suelo esa escritura es ruso ¿verdad? por supuesto que lo es la palabra escrita significa armario ropero vamos veo a lo que te refieres la mayoría de la gente dejaría un mensaje en su lenguaje nativo japonés en este caso pero tal vez estaba estudiando ruso es un lenguaje simple lo es podría haberlo aprendido muy rápidamente no sé siempre me ha parecido no sé las letras son muy raras eso no parece probable en realidad eso no es el tema no no hay diferencia si sabía ruso o no espera ¿qué quieres decir? exactamente lo que he dicho antes no hay forma de que Ashogi pudiera haber dejado este mensaje en el suelo y el motivo es que murió de forma inmediata y el motivo por qué está explicado aquí que es raro que presenten la prueba por mí daño a las vértebras cervicales resultando en muerte instantánea muerte instantánea ah pero a lo mejor lo escribió muy rápido que te calles lo cual significa que después de que la víctima se cayera al suelo no podría haber escrito nada porque ya estaba muerto hombre no murió con el impacto ese no es el único motivo tampoco hay algo más que encontramos en el en el camarote de Mr. Asoggy los restos de algo que solamente que no podría haber estado ahí si lo que pablova nos ha dicho es cierto ¿el qué? así que sus altos han también se ha dado cuenta yo he perdido el hilo un poco poniendo el mensaje en el suelo aparte hay algo más que revela la verdad otra prueba que demuestra que no fue un accidente en otras palabras perdona algo más que encontramos en la cabina de Mr. Asoggy los restos de algo que no podría haber estado ahí si lo que mis pablova nos ha dicho es cierto ah coño es verdad la campanilla ¿cómo puede estar una mitad en un sitio y la otra mitad en otro? pero pensad que ya habíamos hablado de ese tema esto esta pieza de cristal roto al lado de la marca en el suelo pero esa es la campana que tenía el gatito etc ya hemos hablado de eso ya sabíamos de eso no sé quién lo ha dicho creo Hosonaga fue encontrado a medio roto cuando la víctima fue rota por la mitad cuando la víctima se tropezó con el gato y cayó así que tenemos una explicación satisfactoria ¿hay algún fallo en esa lógica? desafortunadamente hay un fallo muy grande un fallo fatal ¿el cual? si eso es realmente lo que ocurrió entonces ¿cómo se quedó la mitad de la campana aquí en este camarote? explicación fácil pisa la campana se rompe media campana media campana se queda en el otro lado pero la mitad de la campana que tiene todavía el gancho todavía está en el cuello del gato pero vale y luego lo coge lo quita y lo tira ¡ah! sí, recuerdo que encontramos la otra mitad pero el gancho parecía medio roto lo cual hace que no sea posible encontramos la otra mitad del cristal en la papelera ¿te importaría explicar entonces Miss Pavlova o no ambos de estas piezas ambos de estas piezas de prueba ambos de estas ambas pruebas claramente señalan la misma conclusión que cuando Mr. Ashoge murió la noche pasada en su camarote había alguien en la habitación ya, pero es el ruso y esa misma persona deliberadamente organizó la escena para para ocultar la verdad y tú mientras tanto seguías dormido mientras todo eso ocurría que conste en acta para poder cubrir su propia culpa excepto que todo el mundo nos hayan envenenado de alguna forma o nos hayan gaseado para que nos quedemos dormidos y por eso nos duele tanto la cabeza es literalmente la única explicación porque no, y había un gato y el gato gritó y luego entró un ruso y se puso ahí a mover cosas y luego el barco pegó un tumbo y se cerró la puerta y mientras seguíamos dormidos sí, había alguien presente en el camarote de Mr. Ashoge quien ha... estás perdiendo tiempo ah, tú el ruso ¿alguien más estaba ahí? da, por supuesto sabemos quién ¿de qué estás hablando? el... el camarote estaba cerrado desde dentro no hay forma de entrar ni de salir no, sí excepto el pollo es el culpable es cierto y la otra persona que había era un joven estudiante cuando murió el joven estudiante eras tú sí no digas sí es cierto estaba en el camarote cuando ocurrió estabas encerrado dentro del armario para ser preciso con los detalles pero no sé ruso y no hay forma de que pudiera haber dejado ese mensaje no no hubiera no hay forma de que pudieras haber dejado ese mensaje para ser preciso con los detalles ¿te importa? jajajaja discúlpame mi querido compañero como estaba diciendo o como estaba diciendo la persona en cuestión escribió la palabra armario en ruso en el suelo tampoco haría falta no hay nada más eventualmente nos hubieran descubierto da igual para intentar incriminarme por la escena por el crimen incluso aunque hubiera estado dormido todo el tiempo entonces la misma persona cogió la campana rota que se había caído al suelo por temor de que se convirtieran en pruebas que mostraran cómo murió realmente Mr. Ashogi pero se le cayó la mitad pero por qué pero por qué no cogería esa persona todas las piezas dejando la mitad siempre va a hacer va a levantar dudas bueno sí eran más de la una de la mañana el camarote habría estado muy oscuro no lo vio la lámpara solitaria que está suspendida en el techo casi no hubiera dado mucha luz en el suelo hombre se ve de sobra no me extraña que no hayan visto un trozo que se les había quedado atrás vamos del pequeño objeto conveniencia todos me sospecháis verdad no jope marinero Stroganoff Nina es mujer de mar ella es hija de fuerte marinero hace dos años se dieron cuenta de sus eres su padre de sus habilidades para el baile y se fue en un una compañía de ballet para unirse a una compañía de ballet pero antes era bailarina en este barco un miembro de la banda del barco no acuséis al ángel del barco de ser criminal así que eso es tú dices que cuando joven estudiante murió Nina estaba ahí en su camarote eso no es posible daría mi diente ah bueno eso es muy interesante lo dije es metafórico a lo mejor no sé son los dos rubios claro que en Rusia no es raro y por qué darías tu diente si puedo preguntar cómo puedes estar tan seguro tú eres gran detective deberías saberlo mira verdad enojos la el camarote estaba cerrado desde dentro nadie podría entrar en cabina no Nina no nadie o puedes decirme que asesino puede atravesar las paredes perdón las puertas cerradas es imposible tiene razón excepto que hemos visto cómo ha podido ocurrir eso pero espera he leído esto sobre novelas de detectives lo hemos visto lo hemos visto con nuestros propios ojos la gente a menudo ata un hilo a través de la puerta y lo cierra desde fuera hilo eres estúpida estas estas portones no son no son puertas de de granja vamos ciertamente no estas son puertas a prueba de agua una se podría esperar algo así de un buque moderno construidas con pesado acero y sin ningún sin ninguna rendija a la vista no hay ningún hilo ni aguja o imán que pudieran haber utilizado no no por supuesto que no eso pensaba yo también pero Mr. Narujo 2 lo sugirió antes así que ¿yo cuando? ¿susato San? ¿cómo has podido echarme el marrón así? así que marinero Strogonov tiene un punto válido la puerta de la cabina del camarote no podría haber sido cerrado desde fuera no necesariamente ¿qué? os propongo que yo podría cerrar esta cabina este camarote la puerta del camarote sin tocarla con un solo dedo y en este mismo camarote podemos ver los trazos del método que tengo en mente de que que tengo en mente de que se ha utilizado con anterioridad no lo puedo creer bueno Mr. Narujo 2 creo que tú sabes a lo que me refiero ¿verdad? una forma de cerrar desde fuera se me ocurre una sí ¿realmente sabes a lo que se refiere Mr. Solms o te estás haciendo el listo Mr. Narujo 2 sí y tú también deberías porque lo hemos visto ¿por qué no lo dices antes? fue Solms el que dio la alarma casi seguro por supuesto que sí así que dejaré que te dejaré los honores Mr. Narujo 2 dime el método a ver pero no puedo apuntar a nada ¿dónde está lo de la alarma? ¿cómo se supone que podemos dar la voz de alarma desde aquí no se da desde fuera ¿o tengo que ir al al registro? ¿no tendría que salir fuera porque lo de dar la alarma no estaba fuera lo de la alarma estaba fuera no sé a qué se refiere no debería estar fuera para demostrarte cómo se puede hacer desde fuera aparte no puedo apuntar a nada podría apuntar a que los libros se han caído pero mira la librería ¿ves cómo todos los libros se han caído y todo eso? eso ha debido ocurrir cuando el barco vale pero pensaba que me iban a mostrar cuando puedes presentar algo ¿no? ¿debe haber ocurrido cuando el barco hizo la parada de emergencia antes? sí eso es es un navío muy poderoso después de todo cuando los motores se ponen a la inversa da y un se nota un golpe fuerte un meneo fuerte a través de todo el barco como un espasmo cualquier objeto pequeño que no haya sido asegurado eh se caerá eh sí creo que esa fuerza se conoce como inercia que es ese libro que tienes actuando en los objetos no hay nada que sus otros no sepa o que hay en ese o que esté en ese libro por lo menos bueno como se llame es la misma fuerza que empujó esos libros en la estantería así que además hizo que algo más en esta cabina se moviera camarote que maza el cerrojo del camarote porque como es tan ligero y frágil ah era muy obvio que después de la parada de emergencia que hizo el barco antes habíamos venido a este camarote poco antes y no habíamos cerrado la puerta pero entonces hola hay alguien ahí gritar si necesitáis ayuda eso parece como se llame sí el inspector no hace falta que recordemos todo el flashback oh sí eso es cuando el barco se paró de repente la cerradura voló a través de la puerta y cerró la puerta vamos que sí sí está hecho de metal pero es pequeña y suficientemente ligera para que se mueva cuando el barco cambia de velocidad los cojones pero vamos a decir que sí oh la fuerza de la ineptitud si lo quieres llamar así estás intentando decir que anoche después de que Ashogi fuera asesinado eso no se mueve ni pa' dios mira qué pequeño y delicado cerrojo hasta el sonido que hace eso no lo hace un cerrojo pequeño soy cronch cuando el SS Burria hizo otra parada de emergencia ese pequeño cerrojo que suena cronch cuando lo cierras de lo pequeño que es cuando me desperté esta mañana y miré por el camarote me di cuenta de algo extraño todos los libros de la estantería se habían derrumbado y los adornos es casi como si alguien hubiera pasado la mano y deliberadamente lo hubiera tirado todo oh sí recuerdo eso por dios no hace falta tanta si ya lo hemos visto y yo los puse derechos otra vez ¿verdad? entonces cuando volvimos a este camarote estábamos sorprendidos de ver que lo mismo había ocurrido aquí y todos los libros y todo había sido derrumbado en el camarote de Mr. Asoggy oh dios o no sé qué tienes algo que decir al respecto de esto Miss Pavlova te has vuelto loco dices que el Burria hizo una parada de emergencia parece un poco parece un poco enrevesado ¿cómo ha podido eso ocurrir? salvo que estás diciendo que el culpable es alguien de la sala de máquinas oh es suficientemente simple ¿no se te olvida el botón que hay en el pasaje de fuera utilizado para para dar la alarma de emergencia oh sí porque hay un botón para alarma de emergencia dentro del barco donde nadie puede ver si se acerca a otro barco oh sí por supuesto había una nota ¿verdad? decíndote que solamente puse el botón en momentos de emergencia en noches oscuras cuando la niebla es densa el capitán no puede permitirse solamente depender de los ojos de su de su el que está mirando a ver si hay niebla o lo que viene y todo eso vamos por eso hay una serie de botones a través del navío que permiten aquel personal de la alarma ¿y cómo lo pueden ver desde dentro? la clase de botón que uno casi se ve tentado a presionar para satisfacer su curiosidad espera ¿fuiste tú? pues claro que fue él cuando el botón fue presionado dos cosas ocurrieron en el interés de la seguridad la alarma de emergencia sonó y el navío se se detuvo completamente y como lo hizo también un poco antes hoy mister sol seguro que no fuiste tú el que como siempre digo un botón solo tiene un propósito en la vida ser pulsado sea cual sea la ocasión casi suena orgulloso de sí mismo ¿cómo te atreves a medrar con el navío? te reportaré al capitán estás en muchos problemas ahora venga venga estoy seguro que vamos a esperar para luego no se nos pase el hecho de que hemos aprendido una valiosa lección cuando el navío hace una parada de emergencia las cerraduras de la cabina se cierran del cabanote y se cierran porque son tan ligeros y delicados ahora debemos considerar si ahora todo se resume en una cosa la noche pasada después de lo que ocurrió con mister asogi todo esto es lo que ya sabíamos lo que no sabemos es quién le ha matado espero llegar hoy a la conclusión pero no sé cuánto tiempo falta este navío hizo una parada de emergencia o no sois idiotas burria es navío grande con muchos pasajeros si hacemos una parada de emergencia en medio de la noche habría un caos por todas partes ¿qué piensas tú mister narujodo? no me pases es ciertamente posible que alguna clase de emergencia ocurra la noche pasada tenemos pruebas que apoyan la idea ¿en serio? ¿qué pruebas? yo que sé mister narujodo fascinante muéstraloslo mi buen amigo ¿qué prueba promueve la teoría de que hubo alguna emergencia la noche pasada? los registros del barco marineros trogonó era tu deber patrullar la clase el área de primera clase del barco anoche ¿verdad? ¡da! eso es correcto ¿por qué? y en los registros del navío se puede ver donde grabas los detalles de tu deber ¿qué estás haciendo con eso? eso es mío ¿no lo hemos grabado en nuestra mente? ah lo dejaste descuidadamente encima de la cosa esa que hay en el pasillo vamos pero como pasajeros responsables lo cogimos lo guardamos para devolvértelo luego lo dejé ahí a propósito ahí es donde siempre lo pongo la cosa es que si miramos tus registros habituales está claro que durante circunstancias normales escribes la frase nada que reportar cada 30 minutos pero a partir de las 2 de esta madrugada hasta la primera luz de la mañana no pusiste nada en absoluto nada en el registro eso es porque no ocurrió nada pero si no ocurrió nada normalmente no escribirías nada que reportar ¿verdad? eso es lo cual nos dice que poco después de las 2 de la madrugada algo ocurrió a bordo del SS Buria fue cuando a lo mejor trajeron a esta a bordo no no porque eso tuvo que ser antes algo suficientemente significativo para hacerte olvidar rellenar el cuaderno de bitácoras vamos estás sugiriendo que el barco realmente hizo una parada de emergencia en medio de la noche pues vamos a decir que sí dejar de decir tonterías si soy perfectamente honesto os tuvisteis que dar cuenta si estabais despiertos lo encuentro es un poco difícil de creer ¿o por qué? bueno porque si algo tan grave como una parada de emergencia hubiera ocurrido en realidad estoy seguro de que todos nosotros nos hubiéramos dado cuenta excepto que nos drogaron de alguna manera y estábamos tos sopas eso es muy cierto gracias a la parada de emergencia que experimentamos antes sabemos cómo se siente ahora el barco se tambaleó tan violentamente y la alarma era tan fuerte no me puedo imaginar que nadie se dormiría a través de todo eso aunque ocurriera a mitad de la noche bueno no eso es 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 un buen punto ¿qué hay del palpitar del dolor de cabeza? ¿verdad? ¿a qué te refieres? tu cabeza hombre la el dolor de cabeza desde esta mañana que todos hemos estado sufriendo ah oh sí tengo dolor de cabeza tienes razón de hecho no me he estado sintiendo como yo mismo desde que me desperté esta mañana ni yo tampoco mi cabeza ha estado sintiéndose pesada desde este desde esta mañana sí todos lo sufrís ¿verdad? justo como sospechaba tienes razón mi cabeza ha estado palpitando hoy también como que también desde la cena de anoche todo no come pollo eso no pensaba que fuera a ser una prueba desde la cena de anoche todo es un poco está como un poco nublado droguitas pues entonces jerlox 11 debería estar inmunizado no puedo recordar nada de lo que ocurrió después de que me metiera en el armario ¿había pan en ese pollo o pollo en ese pan? la primera cosa que me di que me di cuenta esta mañana fue el dolor de cabeza también te diste cuenta de que ya la gente estaba despierta entrando en tu habitación pero bueno y que ya me habían sacado del del armario y tenía estas estas grilletes puestos llegados a ese punto ¿por qué no me desperté mientras todo esto me estaba ocurriendo? dime mister nerujodo embarcaste este barco como un polizón ¿verdad? oh eh bueno sí lo siento los acomodamientos de la clase polizón usualmente no incluyen comidas ¿cómo sobreviviste? ah bueno Kazuma me cuidaba siempre estaba contento de compartir sus comidas a cambio de comidas de otro tipo pero quiero decir entonces disfrutaste del pollo que fue servido ayer por la noche ¿verdad? sí de hecho me lo comí todo Kazuma no le gusta el pollo oh en serio así que la víctima no comió nada del pollo ¿y por qué no puso en el diario que sonó una alarma enorme? porque a lo mejor ocurrió después de su muerte porras eso es no lo tocó es relevante ¿y por qué no puso en su diario si algo ocurrió antes? porque puede que mi querido amigo eso no te resulta oh Mr. Sons ¿quieres decir que había algo malo en el pollo? lo digo no en serio ¿es eso realmente cierto? la comida preparada para los pasajeros de la noche pasada fue alterada le gustaban mucho las droguitas en esa época a la gente alterada con el aditivo de un soporífero diseñado para inducir un fuerte sueño a quien lo consumía una droga para dormir ¿te refieres a quien hizo esto? ¿le echó droga a todas las comidas? una droga para dormir a todas las comidas para que nadie en el barco se diera cuenta de la parada de emergencia? Mr. Narujoda por supuesto que eso no es lo que quiere decir Mr. Sons es una idea demasiado descabellada o solamente a la de primera clase no porque tú también tú estabas en segunda clase precisamente drogar a todos los pollos drogar o añadir droga a la comida de todos los pasajeros a bordo sería ciertamente imposible salvo claro que todos los miembros de la tripulación fueran conspiradores ¿qué? Mr. Sons pero también drogaron al al tipo este y bien marinero eh siento decir que más engaños que en este asunto no te va a llevar a ninguna parte si te niegas a hablar entonces habrá que hacer una habrá que hacer una investigación otra vez de la compañía de de navegación por supuesto del barco y si eso ocurriera todos los miembros de la tripulación y el capitán serían se les arrastraría por se les llevaría por encima de los de las brasas pero es una frase hecha que realmente no como que se sospecharía de todos o se verían arrastrados por el fango por por ayudar y alojar a un renegado por favor no más te lo contaré todo no puedo poner en problemas a todo el mundo más tiempo por esto esto tripulación son tus antiguos compañeros creo sí así que cuando decidí escapar les pedí que me ayudaran todos estábamos de acuerdo en ayudar todos juntos lo dejó todo atrás su fama en el ballet la madre Rusia la madre patria Rusia queríamos ayudar a nuestro ángel no me lo creo y tú por japonés drogado también si realmente eres japonés y no eres un moriarty tienes razón pusimos droga soporífera en el pollo de anoche sí lo recuerdo ahora me di cuenta lo recuerdo ahora me di cuenta de masticar un trozo de algo raro llegado y amargo en algún momento macho Dan no pudimos hacer que toda la droga como se dice se disolviera menuda y hablar de fuerte de especiarlo fuerte vamos a medianoche en las aguas cerca de Shanghai trajimos a nuestro ángel a bordo o sea lo de dormir a la gente era para introducir a esta tía como pensaba fue ayudada por camarada en tierra con pequeño bote de pesca mientras los pasajeros del SS buclea dormían dormían plácidamente gracias a los casi mágicos efectos de la poción soporífera que tenían sus que habían sido contaminadas sus comidas con ella si eso es lo que ocurrió la única gente despierta anoche tuvo que ser la tripulación y a la gente que no le gustara el pollo y la nueva pasajera Miss Pavlova y a lo único que no le gustaba el pollo era Kazuma ¿sabes qué? es un monstruo estaba mejor muerto a quien no le gusta el pollo y eso quiere decir y eso quiere decir que hubiera sido posible para ti podrías haber utilizado el truco de la parada de emergencia para para cerrar la la puerta del camarote de Kazuma o podría haber sido cualquier marinero pero ¿cómo tiene ese sentido? seguro que todas las camarotes se habrán cerrado en ese caso y hubiera habido un caos completo oh yo no diría eso ¿qué? ah por supuesto justo como nosotros nosotros pasajeros ¿habrían estado comiendo el pollo en sus camarotes? de después de lo cual ¿habrían estado derrotados por el cansancio o por la droga? por supuesto y en a cambio los pasajeros ya estaban en sus camarotes por la noche sí la mayoría de los pasajeros dormirían habitualmente con las puertas con los cerrojos cerrados de todas maneras así que nadie de ellos lo encontró como algo remarcable encontrarse la puerta cerrada por la mañana podríamos interrogar al resto de la tripulación por si acaso pero vale en resumen para poder cerrar un solo camarote del barco el culpable hizo una parada de emergencia a temprana a temprana a tempranas de la mañana pero sigo pensando que es algún miembro de la tripulación y no esta que gana esta has tardado mucho tiempo y has dicho muchas cosas ¿cuál es? ¿de qué va? o sea ¿a dónde quieres llegar? el donde quiero llegar es lo que he dicho antes había alguien más presente en la escena cuando la víctima perdió la vida perdió la vida anoche alguien que dejó un mensaje en ruso en el suelo en un intento para incriminar a otro alguien que intentó desesperadamente esconder los fragmentos de cristal que revelarían la identidad del culpable y alguien que abusó del sistema de parada de emergencia para cerrar la puerta todo eso dicho una noche ajeteada pero pero es Pablova ¿qué más da? yo yo no sé nada de esto solo soy una niña pequeña te gusta hablar con tus largas palabras inglesas y explicar tus ideas inteligentes pero soy marinero y marineros no escuchan durante mucho tiempo historias aburridas no nos lo creemos los marineros como yo solamente confiamos en lo que ven nuestros ojos un una habilidad laudable ahora mismo no sé si es malo o bueno pero bueno ¿qué? laudable creo que era admirable ¿no? una habilidad admirable estoy soy de la misma disposición mi querido amigo la observación para mí lo es todo mister narujodo oh si lo has oído esa acusatoria elogiable encomiable loable vale cualquiera ¿lo oyes grito acusatorio de culpabilidad en el viento que grito acusatorio lo siento me has perdido la prueba la prueba de la involucración hombre pero no puedes escuchar una cosa así con tus oídos no tienes que oírlo con tus ojos porque la observación es la base de toda deducción ¿qué estás ¿de qué estás hablando? creo que ha llegado la hora no 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 de un último espectacular de lógica y razonamiento para exponer la verdad que estos son muy largos si creemos que es el ruso mira tiene cara de malo entonces Mr. Narujodó tu asistencia si no te importa ¿con qué exactamente Mr. Solms? con la observación mi querido amigo justo como decía de estos dos prevaricadores observación si te acuerdas Mr. Narujodó sabemos que alguien intentó manipular pruebas ¿verdad? manipulando con la escena del crimen de Mr. Ashogi lo que buscamos es una prueba de que uno de estos dos estaba ahí cuando ocurrió precisamente eres muy rápida para deducirme lo que quiero decir vamos está bien ver lo que puedo hacer estamos buscando una prueba de algo que nos muestre que alguien estaba en algún lugar cuando ocurrieron cosas ok ¿qué sugiere? que había alguien en la escena ah esto es cuando te muestran así prueba como cuando estamos en un juicio de verdad y sacan pruebas del culo pues literalmente lo mismo sigo pensando que lo mató la serpiente menos Drogonov parece que tienes una mancha muy grande violeta en la en tu espalda en el uniforme blanco y sin embargo el otro que se limpia la sangre en el uniforme blanco no tiene manchas rojas ante las dudas mirale el culo eh ah si no se de donde ha salido esa arena esa tierra suciedad nada en particular te lleve bien a la mente sobre la mancha y a que lo intentas decir parece que el significado de esta mancha se ha escapado de tu atención marinero déjame que te lo ponga bien clarito en serio han seducido antes lo del registro pero esto lo tenemos que hacer vale hay una mancha violeta en la espalda del marinero del uniforme del marinero y creo que lo que lo hizo está claro pues entonces por qué me hacéis por supuesto así que mister narujodo presenta las pruebas que lo demuestran es un placer está bien las pruebas de la mancha por dios no tenemos la tinta en sí mismo tendremos que mostrar esto mi pin si es esta fotografía la tinta la muestra también podríamos ir al lado y ver la tinta pero lo que causó la mancha en tu uniforme tinta por lo menos tenemos que esperar todo el baile entero eso sí pensaba que tocaba baile otra vez es un color muy inusual de tinta morado que en el barco seguramente sea todos del mismo color y puede decir que se ha manchado en otro momento pero da igual ah por fin la moneda cae es básicamente que como que por fin llegamos al final ahora ves el significado la palabra rusa en el suelo al lado de la víctima estaba escrito en tinta de color violeta de nuevo la clave era mirar las fotos en blanco y negro en color aunque podemos ir a la habitación de al lado y sigue escrito en el suelo pero bueno y la mancha de tu uniforme es la tinta del exactamente el mismo color si la tinta se hubiera secado no podría haber manchado el uniforme de esa manera lo cual quiere decir que tú tenías que estar presente en el camarote en los momentos inmediatamente después de que se derramara la tinta está bien sí fui yo yo lo hice todo fue la serpiente yo lo arreglé todo en la el camarote del estudiante muerto para hacer que pareciera que el hombre del del armario lo hizo ¿cómo sabías que había un hombre en el armario? ¿cómo sabías que había un hombre en el armario? cuando presioné hay dios han dicho no sé qué de la foto en blanco y negro y le han censurado a alguien en el chat maravilloso da igual muy bien cuando presioné el botón para hacer que Buria hiciera parada de emergencia segundo segundo esto el automod este claro no aprenderá que el negro es un color y ya está ¿no? a ver si con un poco de suerte ahora no lo censura más eh perdón estoy confundiendo el juego sin querer lo dispuse todo para en la cabina en el camarote del estudiante para hacer que pareciera el armario entonces presioné el botón para que el Buria hiciera parada de emergencia y se cerrara vale muy bien hice todo para que nadie sospechara a nuestro ángel beef please beef así se llama beef strogenoff no te preocupes ángel déjame hablar fue después de la una de la mañana estaba patrullando estaba en mi puesto patrullando el pasaje entonces nuestro ángel vino a nosotros vino a mi estaba blanca como la tela beef por favor tienes que ayudarme fui con ella a la cabina la puerta del camarote número uno estaba abierta entonces cuando miré dentro vi a estudiante a chico estudiante en el suelo pero entonces sí que fue un accidente y luego lo manipuló vicos potato ya que ha ocurrido aquí por favor no le digas a nadie ah por lo del gato pero mi pequeño mi pequeño amigo peludo da igual todo lo que ocurrió en el camarote es como ángel te lo ha contado nadie ha conspirado para matar al colega ha muerto por accidente de verdad qué triste le podemos echar la culpa a la serpiente el gatito escapó por la ventilación en el camarote de mister de la shogi entonces se tropezó se rompió el cuello cuando se cayó al suelo sí eso es y decidieron incriminar a una persona que no saben que está ahí porque sí ¿cómo sabíais que estaba ahí? entonces después del incidente cuando el gato salió huyendo Miss Pavlova visitó el camarote de a su lado solo para encontrar al ocupante tirado en el suelo sin vida ¿serio? dijo que estaba preocupada cuando oyó el sonido de algo caerse al suelo entonces es cuando fue a mirar ¿no, Ángel? la puerta no estaba cerrada así que abrió miró y ya sabes lo que ocurrió después ¿no tuvisteis que hacer una parada de emergencia para que subiera Pavlova para empezar? lo cual no querría decir que la puerta ya debería estar cerrada solo una cosa si no te importa ¿qué? cuando fuiste al camarote de Mr. Ashok y Miss Pavlova estaba ya muerto ¿por qué? ya te lo he dicho cuando Nina abrió la puerta del no sé qué le estaba preguntando a Miss Pavlova bueno Miss Pavlova da oh sí eso es le vi estaba oscuro y él estaba llevando negro pero estaba en el suelo no se movía tenía miedo así que le estrangulé lo entiendo y te creo así que eso es todo por fin hemos descubierto la auténtica verdad sobre la muerte de Kazuma por fin ah algo que se me escapa oh Mr. Solms esta fotografía sí yo la tomé yo mismo ¿sabes? sí la causa de la muerte era un cuello roto por lo tanto la víctima murió de forma instantánea y el desafortunado incidente que precipitó estos eventos un gatito con el que se tropezó la víctima sin embargo si esos son los hechos entonces hay una área particular de esta fotografía que parece algo innatural ¿a qué te refieres innatural? ¿cuáles son tus pensamientos sobre el hecho Mr. Narujodo? oh bien si Kazuma se tropezó y si por algún hecho se rompió el cuello ¿por qué está boca abajo? ¿no sería más normal que se diera el golpe por detrás? ¿qué parte de esta fotografía parece innatural? el cuerpo en sí mismo ¿verdad? voy a decirlo a voleo tiene que estar aquí seguro no es eso permíteme que te dé un consejo sobre la persecución de la detección mi querido amigo cuando apuntas a un punto crucial puede ayudar tener los ojos abiertos eh estaban abiertos y puede ser igualmente de ayuda usarlos lo siento no me quites mi punto lo intentaré creo que está claro lo que Mr. Sol dice de innatural pero la palabra oye me van a resolver esto escrita en un lenguaje extranjero sobre su dedo claramente es parte en particular está por el culpable no quiero decir identificar otro punto imagínate que si te tropiezas tú mismo ah se refiere a la mano que la tienes cerrada en un puño en lugar de intentar parar la caída caerías como ha caído la víctima que hay de las manos yo pensaba que a lo mejor caería de espaldas o que a lo mejor y que luego le tuvo que girar yo que sé que hay de tus manos tú pareces el tipo de persona que se tropieza con cierta regularidad esto debería ser fácil ¿por qué? si Kazuma bla 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 la mano si ya me lo has dicho tú tío está bien si realmente se cayó por un desafortunado occidente entonces su puño no parece que esté bien exactamente lo mismo se me ocurrió a mí en una caída instintivamente uno abre las manos para parar la caída aún así parece que la víctima podemos ver a la víctima con su mano izquierda bien cerrada en un puño casi podrías decir como si estuviera agarrando algo ¿por qué no has dicho esto lo primero cabrón? ¿qué te refieres? simplemente que me tomé la libertad de investigar el puño de la víctima hace un rato ¿lo hicisteis? ¿y qué? ¿os imagináis que encontré ahí mi querido compañero? Mr. Solms muéstranoslo por favor claro por supuesto mi querida dama ¿por qué os mantendría en suspenso? tírale esto es lo que encontré ¿por qué? ah una sí sí el anillo el pendiente de la otra pero que nunca le hemos visto la otra oreja oh una luna creciente con una gema en medio sí tienes razón una luna muy bella pero ¿qué nos dices el pendiente? no dice nada no estoy tan seguro esa luna parece me parece familiar de alguna forma estoy seguro que la he visto en alguna parte por favor oh no mirar ángulo de cámara cambemos el ángulo de cámara observación narujodó esa es la clave lo que me está diciendo es que es bueno tener siempre un nuevo punto de vista sobre las cosas ¿qué? la verdad está ahora tan cerca ¿cómo apareció la luna en la puña de Kazuma? esta es la prueba final la última pieza del puzzle pregúntate a ti mismo mirarle el culo a la tía vamos pa' allá ¿qué tiene que ver? ¿qué significado tiene la luna creciente esta? y observa la respuesta con tus propios ojos una por aquí otra por allá tengo que darle a presentar le doy a investigar siempre tiene orejas tan pequeñas con ese bello pelo como parecen como conchas rosadas ¿ah? ¿qué es eso? hay algo pegado en su oído ¿ah? supongo que eso es lo que se llama un pendiente es una pequeña pieza de joyería un pendiente ¿verdad? realmente es pequeño tal vez falte una parte tal vez se rompió ahora lo único que queda es el enganche si ese es el caso no parece que se haya dado cuenta de que se rompió presentar presentar a lo mejor se lo cogió el dato Miss Pablo me he dado cuenta de que en tu oído aunque tienes un anillo un pendiente de metal la parte decorativa parece que está desaparecida el pequeño enganche que debía haber ahí se rompió supongo ¿eh? ¿qué? pero mirando tu otro oído me doy cuenta de que hay una luna creciente de esas ¡oh! no me lo puedo creer ahora si la luna creciente fue encontrada en el puño cerrado de la víctima claramente solo hay una conclusión lógica ¿la mataron? ¿no estaría de acuerdo usted? ¿no, Mr. Norujo 2? ¡sí! Miss Pablo a Miss Asagi ¿la mató ella? ¿debió agarrar la luna creciente y lo arrancó de tu oído? tal vez momentos antes de que se cayera al suelo en otras palabras la noche pasada en el caminete de la de Mr. Asagi fuiste testigo del momento en cuando la víctima cayó con tus propios ojos de hecho estabas literalmente a distancia de a una abrazada de él vamos a distancia de tocarle pero la pregunta es ¿por qué Mr. Asagi hizo eso? ¿por qué te quitó el colgante del oído y lo agarró con su puño durante los últimos momentos? ¡oh no! ángel nadie puede protegerte ahora por favor Miss Pablova cuéntanos la verdad la última noche eres un revolucionario ruso la última noche ¿qué hiciste con Kazuma? con nosotros presentes además desgracia celos eh cuernos 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 cuando pienso en todo lo que ocurrió anoche es demasiado escapar el bote de pesca en medio de la noche intentando subirme a este enorme barco y entonces cuando estaba por fin en este camarote y podía relajarme después de este horrible y largo día gato darka espera no podía creerlo cuando desapareció a través de la ventilación intenté llamarla con un pequeño silbido intenté agitar su juguete favorito pero nada funcionaba darka no volvía ¿qué estás haciendo aquí esto hace la noche inspector inspector oh lo siento pensaba que era un amigo mío y una cosa llevó a la otra y follisque el joven de tu país era muy amable y sí amable me ayudó a encontrar a darka y me prometió no decírselo a nadie entonces pero entonces cuando tenía a mi amigo en mi brazo de nuevo y estaba a punto de irme del camarote del hombre un momento espera pero oh sí estoy seguro de que conozco tu cara te he visto en alguna parte antes ah ah por supuesto eres nicolina pavlova ¿verdad? la bailarina rusia tú eso te pasa por hacerte listo ahora estás muerto ah no no conozco ese nombre mi corazón casi se detuvo cuando dijo eso sabía quién era cómo podría un hombre de una tierra en el lejano este conocer a una bariliana rusa porque Rusia está en el este también pero vale sí te vi tu interpretación en Japón la belleza del ballet me dejó una gran impresión pero qué estás haciendo en este barco estoy seguro de que leí que tu compañía de ballet estaba haciendo una interpretación en Shanghai en el momento no puedo engañarle tengo que decirle la verdad y esperar que no se lo diga nadie no tengo otra opción ah ya veo así que escapaste por favor por favor guarda mi secreto no se lo digas a nadie dame un momento podría utilizar otra opinión aquí va a va a estirar de la cuerda va a decir solo al capitán por qué pensé que podía confiar en él entonces ocurrió todo a la vez fue solo un segundo pero pareció una eternidad espera grité y entonces miau Darka saltó de mis brazos y a los pies del hombre entonces cámara lenta cuando se giró para mirarme ala en el pomo no había ninguna marca en el pomo le empujé ni siquiera sé por qué no sé por qué lo hice tenía tanto miedo y tenía que detenerle de decirle a todo el mundo sobre mí vale ahora solo tenemos que enfrentarnos a toda la tripulación del barco que podrían ponerse de acuerdo todos para tirarnos por la borda tendríamos que haber resuelto esto en tierra porque todos están todos les cae bien esta tía tenía que detenerle de decirle nadie sobre mí pero el asesino no fue el gato fue ella le empujó además el capitán estaba en el ajo es verdad por qué le preocupaba tanto que suele contar al capitán y entonces fue cuando fuiste a pedir ayuda del marinero Strogenoff que estaba apostado en el pasaje oía Nina gritar y golpe en suelo así que corría hacia ella ella estaba de pie en el en el camarote en la puerta del camarote temblando como hoja me miró y dijo ayúdame Biff si se dan cuenta estaré por favor no tengo ningún sitio donde ir así que decidiste ayudar y entonces es cuando ordenaste organizaste las cosas en el 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 camarote de al lado sí también podéis haber cambiado de camarote a esta fui a camarote y eché un vistazo alrededor para asegurarme de que no había nada que mostrara que mostrara que Nina estuvo ahí y entonces encontré al polizón vale en armario todavía durmiendo claro ahí es entonces es cuando me encontró así que trama trazaste un plan para culpar al al polizón cerré puerta de armario y puse de nuevo el extraño signo de papel por fortuna es el único motivo por el que Susato-san empezó a creerme cuando dije que era inocente arrastré el cuerpo del hombre a un buen sitio y utilicé la tinta que se cayó para escribir en el suelo escribí cosa en ruso para que persona que encontrara mirara dentro de armario y encontrara al polizón y dime pero de todas formas al investigar la sala alguien hubiera abierto el armario es que ha sido lo más inútil lo que literalmente le entonces dime ¿qué hay de la campana? estaba a mis pies así que lo cogí ya veo pero estaba oscuro y no me di cuenta de la otra mitad cuando Ángel volvió a su camarote yo terminé el trabajo dejaste eso ahí al presionar el botón de emergencia presionando el botón de emergencia en el pasillo sí entonces sabéis que cuando el barco se para se cierran las puertas ¿no? es una cosa que podríais arreglar además poner candados más pesados una viga de 3x4 acorde a eso el SS Buria se paró un poco después de las dos haciendo que se cerrara la puerta y todo eso creando el misterio de la habitación cerrada es que ya lo hemos dicho 27 veces todavía una cosa que no entiendo Miss Pavlova ¿el qué? ya está todo ¿qué? bueno dijiste que le dijiste a Kazuma sobre el hecho de que habías huido de tu habías escapado de tu tierra y porque estabas preocupada de que fuera a decírselo al capitán si le empujaba y porque estabas preocupada de que fuera a decírselo al capitán entonces le empujaste ¿no es eso cierto? sí pero aunque hubiera llamado al capitán del barco ¿no eres amigo con toda la tripulación? ¿no eres amiga de toda la tripulación? ¿por qué? hubiera sido eso un problema fue lo que dijo primero lo que me dio miedo ¿qué dijo primero? ¿qué estabas haciendo a estas horas de la noche inspector? porras oh lo siento pensaba que era un amigo mío dijo un inspector era su amigo ah sí quiere decir yo maldito moriarty se suponía que estaba actuando como su guardaespaldas pensé que si la policía se abría sobre mí me arrestarían eso le pasa por bocas antes antes de que pudiera coger el cordel yo puedo detenerte un momento mis pablo podemos terminar con esto ya si ya está todo resuelto eso lo que no parece que tenga sentido ¿el qué? el culpable es el gato lo sabía decirme quién queréis que sea el culpable y yo le digo que es el culpable quiere decir estaba realmente mister iba realmente mister a tocar el cordel no estoy segura ¿qué? ¿qué es lo que piensa mister narujo eso ya está claro eso no es nada estamos discutiendo sobre nada bueno no soy Kazuma así que no puedo saberlo seguro pero era un hombre de palabra le dijo que no desvelaría su secreto entonces no lo haría no él estaba andando hacia ello iba a estirar del cordel iba a hacer que me enviaran de vuelta bueno mister narujo presenta una prueba el trabajo del día no está hecho todavía parece que hay una última deducción ¿qué hacer? ¿qué? ¿otra deducción? que iba a abrir el armario iba a abrir el armario sí ¿qué acción realmente iba a hacer la víctima en ese momento? podemos determinarlo ¿por dónde estaba mirando? ¿cómo sabemos hacia dónde estaba mirando? no estábamos nadie presente primero considera la localización de la víctima dentro del camarote eso es fácil recuerdo todos los detalles de esa habitación quiero decir sí he pasado mucho tiempo en el armario pero aún así ese camarote ha sido mi casa durante todo el viaje así que este es el aspecto que tenía el camarote la noche pasada cuando Miss Pablova visitó a Kazuma-sama sí es exactamente todo el mundo estamos compartiendo una visión ¿estás listo entonces mister narujo 2? si hay una cosa que he aprendido hoy es a dar la vuelta y mirarle el culo a la gente es que una sola mirada puede desvelar toda clase de verdades y no solamente eso para poder sacar la conclusión certera no se les ha pasado los efectos de la droga debe ser eso no puedes evitar fallar un poco cuando sigues la mirada a alguien hacia donde va dirigida entonces se giró desvió la mirada de Miss Pablova exactamente hacia donde estaba mirando Kazuma alto el culo de dentro del armario he vuelto a no presentar ah el armario mi armario estaba allí en ese momento por supuesto durmiendo demasiado profundamente si solamente no me hubiera comido ese pollo que estaba drogado si solamente me hubiera despertado entonces tal vez esta tajeria no hubiera ocurrido podría haberle dicho que va a tocar el cordel pero es que se está alargando esto mucho considerando todo lo que ocurrió la noche pasada ciertamente podría parecer que Kazuma iba a tocar el cordel sí sin embargo lo que está justo al lado del cordel es el armario el armario sí el armario tu habitación es la misma que la mía y lo más importante que había dentro del armario un polizón el gran amigo del hombre durmiendo sonoramente ah Miss Pablova por favor recuerda cuidadosamente ¿cuáles fueron las palabras exactas de Mr. Ashoge la noche pasada? dame un momento podría utilizar otra opinión ¿pa' qué? ¿otra opinión? sí pero no de un miembro de la tripulación no Mr. Ashoge intentaba consultar a su amigo cercano en este tema para ver si entre ellos podían hacer un trío digo podrían ayudarse de alguna manera sin duda oh no tristemente no podemos saber la verdad seguro ahora es demasiado tarde pero desearía que te aseguraras desearía que te hubieras asegurado de donde estaba mirando Mr. Ashoge las cosas podrían haber ocurrido muy diferentes si lo hubieras hecho Miss Pavlova quiero agradecerte de que por fin admitas la verdad pero desafortunadamente a la puta cárcel la verdad es que un hombre perdió su vida por lo que hiciste y eso nunca cambiará tío está Twitch censurando hoy muchas movidas tío porque sí Kazumi vivía según el lema del muerto al hoyo el vivo al bollo ha censurado lo del bollo de qué manera es ofensivo por bollera a lo mejor pero tampoco tiene que ser un término negativo va yo que sé ha censurado Twitch al bollo no sé por qué no entiendo antes ha dicho polla y eso no me lo ha censurado también es verdad mira no sé Twitch me avisa me muestran rojo cuando ha censurado algún comentario y el bollo en inglés no es nada porque negro que ha censurado antes en inglés sí que se utiliza como término más ofensivo para decir negro pero cosas inglesas yo qué sé pero me saltó una frase por tocarle luego la verdad es que un hombre ha perdido su vida por lo que hizo y eso nunca cambiará espero que nunca lo olvides lo siento en serio voy a recensurar a mí a que le den en serio estoy tan lo siento mucho sí ya está otras cosas perdona qué he hecho Twitch nunca me ha dado problemas con lo de censurar antes solo esta semana a lo mejor la semana pasada también y por fin tras tanto tiempo los misterios rodeando el trágico accidente en el SS Buria accidente pero un poco empujón también por fin acabaron por fin se resolvieron no puedo evitar ver que no estamos todavía en tierra ¿qué le ocurrirá ahora a Miss Pavlova? una vez que lleguemos a la Gran Betaña será entregada a la policía de Schottlandjahr que hay derecho de que escapó de Rusia ¿no intentarán los rusos repatriarla? pues mira puede aparentemente los el el detetive inglés puede hablar con la oficina de inmigración y encargarse de todo eso ¿Mr. Sons puede hacerlo? ¿no va a volver a Rusia entonces? la inglesa no volvió a no, no lo creo aunque si quisiera volver en un futuro dudo que fuera capaz escapó ahora es una exiliada de por vida ya veo sí no se lo toman muy bien los rusos con esas cosas lo siento ¿Marinero Strogenoff? quería ayudar a nuestro ángel no importaba cómo pero no pensé sobre ti sobre cómo perdiste un buen amigo ahora iré con Nina me entregaré a la policía británica eso es muy amable por tu parte mientras tanto gracias por dejarme escapar por dejarme ir libre de nuevo por suerte no hemos tenido que hacer un juicio no esperaba que de verdad vaya a haber casos o a lo mejor este es el único que se van a hacer fuera del de la corte de verdad vamos a encontrar las pruebas a tiempo y no acusar a gente a tontas y a locas es la primera vez en cualquier Phoenix Wright que sepa yo o en cualquier Ace Attorney de nuevo no he jugado a la Investigations pero creo que es literalmente la primera vez que hacemos trabajo detectivesco a tiempo y no acusamos a la persona incorrecta o a nosotros como siempre la muerte de Kazuma parece un desperdicio tan grande pero bueno haz lo que puedas por Miss Pablova ¿vale? ¡Dah! en el Investigations hay casos que se resuelven antes de ir a juicio vale pues entonces a lo mejor tiene sentido porque la Investigations fue antes que este ¿verdad? eh me temo que tienes que hacer las maletas ahora estamos a punto de llegar a Hong Kong mañana por mucho que me duela voy a tener que entregarte al consul para mandarte de vuelta a Japón sí me hice de polizón después de todo no podía esperar ninguna otra cosa entonces deberías volver a tu camarote ahora pero a lo mejor Sherlock Holmes o Herlock Holmes interviene y hace algo parece que mi tour de estudio a la Gran Bretaña se acabó antes de comenzar y perdiste al amigo y pensar que solamente hace unos días Kazuma y yo nos estábamos riendo juntos de como reventaríamos las calles de Londres parece ahora solamente un recuerdo distante pero oh ¿qué es eso? es ¿alguien está lloriqueando? ¿llorando? ¿por qué nunca miras en las habitaciones enteras? ¿cuándo entras? ¿no tenemos somos como los caballos de verdad que tenemos puestos ahí para no ver por los lados? ¿Susato-san? ¿Naruho-san? no sabía que había vuelto oh bueno no he vuelto no no he vuelto durante mucho tiempo el inspector Hosonaga me ha dicho que debería hacer las maletas ya sabes prepararme para el viaje mañana y todo eso aún no me lo puedo creer que esto haya ocurrido no puedo creer que la vida de alguien pueda acabarse así Susato-san tenía ideas tan grandiosas de visitar la Gran Bretaña tantos sueños y ahora han sido cruelmente robados justo como igual que él pensaba pensaba que nunca podría encontrar a la persona responsable pero ahora ahora es que sabemos la verdad que solo fue un accidente solo una serie de estúpidos accidentes errores es demasiado Narujo-san es demasiado si lo sé ojalá hubiera algo que pudiera decir ah no tú inspector mi deber era hacer que llegara Sogisán a salvo a la Gran Bretaña pero he fallado y he causado que sus dos amigos más cercanos un gran dolor y sufrimiento como resultado he decepcionado a todo el mundo y haré lo que sea para remediar mi terrible error nadie te echa la culpa inspector yo sí y por lo menos vuelvo a ser libre pensaba que ibas a ser tú al que debas a venir sorprendido mister Narujo-do ¿qué? ¿cuál es el significado de esto? oh un hecho sin importancia simplemente que en mi cabeza siempre en mi cabeza siempre te veo llevando esas esposas sin ellas el balance parece que está mal ah es distrae me distrae lo siento he decidido restaurarla por el por los viejos tiempos deberíamos decir eres un polizón después de todo jajajajaja ¿se cree que esto es gracioso? mister solms apreciamos tu ayuda me gustaría agradecértelo desde el fondo de mi corazón para nada para nada aunque es un poco tarde debería ofrecer mis sinceras condolencias la pérdida de vuestro compañero es realmente descorazonadora espero que seáis capaz de cumplir alguna de sus aspiraciones en su honor me temo que eso no sea posible vamos a desembarcar en el próximo puerto en Hong Kong tenemos que volver a Japón para hacer una declaración sobre todo lo que ha ocurrido ¿qué? espera un momento solo soy yo el que tiene que volver ¿verdad? quiero decir yo era el polizón los términos de este tour de estudio fueron negociados por el departamento de justicia tanto en la Gran Bretaña como en Japón era para un abogado y una asistente ¿era? a la luz de la desafortunada muerte de Mr. Ashogi me temo que el estudio no puede continuar oh no no te preocupes por mí pero no me preocupo por mí pero pobre Susato-san mis queridos compañeros la mayoría de problemas tienen una simple extremadamente solución ¿sabéis? todo lo que requeréis es un abogado y el tour de estudio puede continuar claro pero no hay nadie con las cualificaciones necesarias Mr. Sol no conozco a ningún otro abogado porque el pin que tenemos es de adorno ¿cualificaciones dices? cualquier cualificación obtenida en tu país será de poco valor en la Gran Bretaña me temo oh pero pero de todas formas el viaje a Londres promete ser un buen mes de tiempo muchas oportunidades debería decir para encontrar otro abogado sí eh Miss Susato ¿sí? ¿crees que tal vez fuera yo capaz de hacerlo? ah nadie se lo había ocurrido tú no eres un abogado Mr. Narujo tampoco lo era el otro que yo sepa estaba en mi mismo curso oh a no ser que estás estudiando estás estudiando derecho puede es un tema que no me ha quedado claro todavía no esto estoy dando torcido qué cabrón vamos a ver ¿a qué te has enrolado en la universidad y estás en el mismo curso que el tipo que sí que estaba estudiando derecho me lo explicas porque no me ha quedado claro no pero las unidades pueden tener distintas carreras ya pero creo que en algún momento en el primer curso en el primer caso dijeron que estudiaban juntos en la misma clase o algo así no decían que eran compañeros de clase es en alguna clase que no tiene nada que ver con el derecho lo que estudiaban es que no tiene sentido no lo entiendo lo siento en ese caso no creo que haya posibilidad de que esto funcione da igual pero como he dicho aún queda más de un mes hasta que lleguemos a las a Inglaterra no es eso cierto mister manor jodó estudia cuatro años de carrera o los que sean en un mes a lo mejor estudian ciencias naturales o yo que sé sí queda un mes para estudiar para aprender todo lo que pueda para convertirme en abogado en Gran Bretaña porque es así de fácil mister narujado vas a estudiar leyes que no son las de tu país en un idioma que no es el tuyo en un mes ok es ridículo el serio estás sugiriendo que alguien pueda aprender todo eso en solamente en 40 días eso hay una forma de averiguarlo que es lo peor que puede pasar además los juicios estos tampoco de falta saber nada de ley trabajaré hasta que se me desgasten los dedos inspector todos los días me dejarías intentarlo y si para cuando lleguemos a Gran Bretaña no he aprendido lo suficiente para ser reconocido como abogado desafío convertirse en abogado en 40 días si se puede dar la vuelta al mundo no eran 80 da igual aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado si hacen un montaje musical a lo mejor pueden conseguirlo pero pero por qué te pones en una posición tan difícil porque Azuma dijo que había algo que tenía que hacer en la en Gran Bretaña y que sacrificaría lo que fuera para hacer que eso ocurriera estaba muy apasionado sobre ello no puedo dejar que toda esa pasión se convierta en nada y de todas formas es por mi propio beneficio también me convertiré en abogado tengo que hacerlo ¿qué dices Miss Susato? eh ni me va ni me viene creo que es una maravillosa idea esa sonrisa es rara no lo hagas gracias entonces ¿qué opina nuestro inspector con gafas? ¿en serio? ¿lo decís en serio? un abogado y un asistente los números son indisputables no 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 es una locura y aún así fascinante no estarías de acuerdo fascinante el deber y las reglas son la aburrida rutina de la existencia que todos aborrecemos danos algo de interés danos fascinación habla por ti mismo aparte las cualificaciones no son la medida de un hombre lo que interesa es su carácter ¿no? y has sido testigo de muchas evidencias de la ejemplaridad del carácter de ese carácter hoy con tus propios ojos desde las tempranas horas de esta mañana hasta este momento a pesar de enfrentarse a el fallecimiento de un compañero cercano y a pesar de la acusación de culpabilidad de nuevo en estos juegos no es tan no es tan raro ni una cosa ni la otra ni ambas a la vez este hombre ha mostrado sus recursos inteligencia y sobre todo coraje muy bien aunque tenemos que hacer algo con el nombre en Inglaterra no va a caer tan bien narujador que pensaré una forma inteligente de escribir mi declaración al departamento de justicia inspector después de todo hice una promesa ¿verdad? estudian inglés aparentemente busqué por ahí dicen aparecer narujador y Kazuma estudian inglés juntos pues no sabíamos una mierda de inglés en el primer caso pero ahora parece que sí porque se supone que estamos hablando en inglés a lo mejor en 40 días hemos aprendido se dice que dije que haría lo que fuera para para pagar por mis por mis fallos aquí gracias inspector si me perdonáis debo hacer una visita a los camarotes del capitán creo tengo que discutir qué hacer ahora a continuación y cómo hacer mi reportaje mi declaración ¿estás realmente preparado para intentar esto mister narujodó sí voy a intentarlo me pregunto si considerarías enseñarme todo lo que necesito saber sobre ser abogado no es abogada ella solo es asistente estaría encantada de ayudarte soy un asistente judicial después de todo gracias ¿qué hace un asistente judicial? ¿y mister narujodó? me gustaría que te encargaras de esto ¿quién? ¿yo? ¿en serio? estoy seguro de que Kazuma-sama es lo que hubiera querido su nombre es Karuma es una gran espada y ha estado en el clan Asogi durante generaciones muy bien lo acepto lo atesoraré siempre entonces misusato parece que estaremos trabajando juntos durante un tiempo y follisque ¿qué opinas de tener hijos pero pincho? ¿será un honor mister narujodó? y durante los próximos 40 días no te dejaré ni un solo minuto de libertad encontraré deberíamos encontrar cualquier momento para estudiar cualquier momento libre para estudiar sí es exactamente lo que necesito pero antes de comenzar follisque tengo un favor que pedirte también oh dios ¿qué puede ser? ¿qué es? por favor tírame al suelo tres veces follisque por cierto tú me has tirado a mí cuatro pero eh cuidado con el pomo ese ¿qué? nunca debí haber dudado de ti no podíamos hacerlo en la cama también que estaremos más cómodos eras el amigo más cercano de Kazuma-sama y donde murió el otro oh dios mío eh por supuesto nunca hubieras hecho nada para herirle eso tendría que haber sido obvio desde el principio ¿cuántas veces nos vuelve a tirar durante el transcurso del juego esta tía al suelo votemos pero permití que la sospecha me superara y no importa lo enfadada que me sintiera era completamente ha sido un un comportamiento completamente imperdonable eh no no estabas en estado de shock tú acabas de descubrir que estaba de polizón y no no permitiré que me pongas excusas por mi parte cualquier que sea la circunstancia nunca tendría que haberte tirado y ahora y no solamente una vez sino cinco veces pensaban que eran cuatro ah ese número acaba sigue creciendo ¿verdad? por favor si debes cógeme y lánzame hazlo ni siquiera lo pienses no no ni siquiera sabría cómo nunca he lanzado a nadie en mi vida muy sabio mister narujo no es una habilidad que uno adquiera sin entrenamiento sin un cuido y sin considerable entrenamiento sigues aquí y vamos a hacer cositas privadas cierra el pestillo ese tan frágil a mierda está roto porras oh mister solms he observado tu técnica de lanzamiento muchas veces con gran interés confieso que estoy impresionado ¿cuándo ha visto eso? presumo que es una especie de lucha libre japonesa oh bueno en cierta manera no es lucha libre pero mi propia mi propia interpretación de una técnica yujutsu antigua ni idea fojis que lo llamamos aquí aparentemente se llama el susato takedown eh eh se deja la cabeza nadando créeme ah que interesante soy practico las artes del combate yo mismo tengo algunos logros en boxeo ahí va bailando otra vez me pregunto si te importaría introducirme a la técnica de tu lanzamiento te arrestar si estaría honrada entonces no no perdamos el tiempo demuéstramelo mi querida dama oh por supuesto ¿estás listo mister narujo do? ¿perdona? ¡aya! pues eso lo voy a hacer las veces que quiera como puedes ver hay que lanzar desde el abdomen oh sí y ¿cuál es el término que utilizaste? el susato takedown ¿verdad? en realidad no eso era el susato squash bueno ¿cuatro llevamos? no porque nos ha tirado una vez antes yo creo que van cinco o seis en mi estado de grogi de conocimiento una escena de una tarde recientemente pasada con Kazuma se me pasó por la mente sí parece algo de judo no toques con la espada le vas a sacar un ojo a alguien Karuma eso es es una espada apreciada que ha sido pasada durante generaciones en el clan Ashogi no puedo creer que consiguieras permiso para traerla a bordo contigo quiero decir traer una katana en un tour de estudio es más que un poco irregular claramente ¿no? oh la espada de un japonés sexual Mario No Suke no puede ser separado de su katana no puedo ser separado de mi katana Karuma me guía realmente creo eso así que su nombre con pelea quien la lleva a cortar al mal por la mitad no es que necesites mucho mucho convencimiento con ese tema hay algo hay algo muy importante que tengo que hacer en Gran Bretaña y sacrificaré cualquier cosa para hacer que eso ocurra apreciaría que lo vieras como se como vieras que realizo eso conmigo vamos por supuesto que lo haré sea lo que sea no comenzó el capítulo así sea lo que sea lo veré hasta el final contigo sabía que no me decepcionarías esas cosas importantes que tenía que hacer todavía no sé lo que era no sé qué relación puede tener ya Kazuma con el resto de eventos que vayan a ocurrir en el juego pero tendré que ver el tendré que ver el sitio por mí mismo y deducirlo en la capital de Gran Bretaña Londres continuará o siguiente capítulo de hecho fin menos mal vale esperaba que hubiera juicio por eso me extraño tanto que hubiera varios días de investigación seguidos pero no va a haber a lo mejor casos que son directamente solo investigación interesante interesante ahora el último caso no sé cuántos casos son suelen ser 5 o 6 casos en un en un juego de estos es posible que el último caso vaya a ser todo junto investigación juicio investigación varios días de investigación juicio va a ser una locura seguro guardar varias veces por si acaso y vamos a hacer una previa del día de mañana o de la semana que viene aunque si os digo la verdad no estoy seguro 5 casos no estoy seguro si el domingo que viene voy a hacer live stream ya lo diré no estoy seguro pero bueno ya veremos previa del siguiente caso nada un minuto y cortamos pero ya sí que estamos en Londres la aventura de la habitación que se escapa luego traduciremos el día siguiente de la en una manera horrendosa. Mi amigo, Mr. Herlock Sholmes, ha dicho de la incidencia, creo que tal vez ese caso fue en realidad el prelude. El comienzo de un gran concerto donde ese estudiante japonés y yo y yo estuvimos a jugar juntos. Wilson muerto. ¿Cómo puedo estar diciendo nada del japonés? ¿Qué clase de voz? No dejes las matas en suelo, te las roban. Todavía no ha ocurrido nada, pensaba que iba a ocurrir algo. No, yo estaba seguro que el chiquillo iba a robar la maleta, pero no. Así, bienvenido a Londres, raca. Vale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿El juzgado está dentro del Big Ben? ¿Qué es esto? Me parece que no vamos a poder distinguir mucho de lo que va a ocurrir solamente con la introducción al capítulo, pero vamos a Inglaterra. ¡Uh, eso es todo! Lo dejamos ya. Venga, se acabó. Adiós. No, 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 no Gracias por ver el video.